Bienvenidos al primer directo, no sé si único, he visto que es corto, de Little Kitty Big City, un indie que salió en mayo este año, me lo regaló Gerald, no está aquí, pero muchas gracias Gerald por el regalito, y somos un gato, vivimos en una casa, yo no sé por qué, nos quedamos derterrados o algo de eso, y acabamos lejos de casa, el caso es que hay que llegar, podemos interactuar con la gente, ponernos gorritos, no lo sé, mejor verlo por nuestros propios ojos, son modernitas guardas, a saber por qué te la han quitado, a ver, y ya está, sin más dilación, voy a verlo porque está mejor, ok, ahí estamos, sin más dilación, dilatación, le damos a jugar, espero que vaya bien lo del mando, ranura 1, 2, 3, ¿cómo está de sonido? Muy mafioso he sido, a ver, de sonido no lo ves, yo creo que sale bien, bien, ¿no? Se escucha la musiquita y a mí, y a mí nos gusta, ¿no? Ahí, sin más dilatación, sin más dilatación, Lucía, grande Roberto polo, polo me gusta, muchas gracias, ¿va a tener un baby? Un mini streamer, para que haga el trabajo cuando yo no pueda, ¿cómo es tan malo? Un mini streamer, un mini streamer, lo voy a explotar desde pequeño para que trabaje por mí, bueno, espérate, no, en verdad está bonito, joder, bueno, no os lo puedo bajar ahora, ya estoy por aquí, hola Poseidón, muchas gracias, Lucía, Roberto, Petman, polo me gusta, Poseidón, vamos a ver, cinemática, ahora sí está un poquillo alto, ahora lo bajo, esos somos nosotros, un poquito distinto a Rafa, un negro, vale, espérate, todavía no queda más viaje, ¿no? ¿no? Me gusta la musiquita, ¿ya? Vale, a ver, no nos hemos ido tan lejos, L, ¿cuál es L, L? Que esto no es mando, left, 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 ahí, ahí, ¡ay, qué guapo dog! Oh, ¿dónde estoy? Vuelve a casa, ¿vale? Hola Giancarlo, Juego de gatitos, sí, Pablo, y nos quedamos en la calle, ¿pero yo estoy by? ¿en qué sentido? Eh, ¿por qué le he dado? No, options, ¿options? ¿No vais en este mando? Grande Roberto, por el quiere mí, ¿cómo veo los...? Espérate, ¿cómo veo los...? Ah, mira aquí, inventario, ¡hala, inventario! Mira, aquí tendríamos todos los gorritos, todos los gorritos, todos los gorritos, logro gatuno, pendiente, vuelve a casa, pero hay que subir mucho, necesitaré más energía para la escala, ¿qué, nos vamos a poner en trena? Por eso es el proyecto igual, vale, esto es para irnos, vale, bien, esto lo vamos a dejar aquí marcado, ¿el estilo parece el Haifa y Ras? Sí, así, rollo cartoon, me gusta mucho, y mira, ¿tenemos una estrellita? ¿o es como una herida? ¡Ah, mira, mira! ¡Así pego! ¡Mira qué mono! ¡Toma! ¿Le puedo pegar esto? Ah, no. ¿Estofado de Michi? ¡No! No, no vamos a comer al estofado, al Michi. Mejor vámonos de party, ¿con el gato? Mira, mira, con el gato insano. ¡Toma, toma! Eso, lo eché solo. Vamos a poner el nombre, ¿qué proponéis? Eso, ¿eh? Es que a Rafa se parece poco. El del estrellita era de color... ¡Ah, soy un gato, soy un gato! El del estrellita era de color naranja y sí se parecía a Rafa. ¿Color negro? Mi padre a los gatos de color negro los llama aceituna. ¿Esta noche hay batalla en el techo con el gato del vecino? Tenemos una cita pendiente. Esto es como... Te espero en la salida, para vearte. Ahí va. Los gatos... Los gatos se encuentran en los techos. Espera, a ver. Mi camino, ¿eh? Nada, seguir, ¿no? Explorar... ¡Una pelota! ¡Dale! ¡Oh, y es con esto sí hay física! ¡Toma! ¡Un furgo! ¿Vale? ¿Y con esto cuál va? ¡Ah, mira! Puedo controlar. Una parte de la otra, ¿ves? Si lo doy a las dos a la vez. Ah, solo va una. La que primero le dé. Mierda, no he encendido el T-Infinity. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. ¡Gracias, Geralt! No he encendido el T-Infinity. Por eso no suena el susto. A ver. Pero, claro, está correcto. Y ahora estamos jugando a tu jueguito. Muchas gracias por regalarnoslo. Que no sé hablar. Vale. Eh... Chat... Chat uno. Chat... Eh... Chat dos. Me encantan los gatitos normal. Si es que son los mejores que existen en el mundo. Juego al gatito. Marca territorio me ando. Es que no sé qué soy. ¿Qué somos? ¿Gato? ¿Gata? ¿Puedo saltar? ¡Ay! ¡Puedo maullar! Bartolo. ¿Va a ser masculino? ¿Qué timing? ¿Qué ha pasado? Yo no me he enterado. ¿Qué nombre? ¿Bartolo? Aceituna. ¿Y lo de las barritas? Ahora, ahora, ahora. Ya está, ya está. Hay que ligarla. ¿Cómo? ¿Cómo que ligarla? Entonces, hembra, macho, bartolo, bartolo, luna, silchapa. ¿Silchapa la vamos a llamar? Como yo... ¡Ay, coño! Se me olvida que hay agua. Como yo, pero más... Más largo. Ponle salchipapa. Salchipapa estaría gracioso. Salchipapa. ¿Y yo como... Salchipa los amigos? ¿Puedo correr? ¿Cómo gato? Así me pego. Así voy... Modo sigilo. Ah, mira. Corro, corro, corro. Vale, ahora hay que saber... ¿Cómo pasa esta zona? ¿Qué hay que escalar? Este gato no escala, ¿eh? Aquí hay agua. Soy este. Ponle blanca. Me oyó como gato hembra. O como gato catrao. Mi Pikachu suena así también, ¿eh? No me puedo subir a cosa. Toma. Es igual que Pikachu. No me puedo subir a cosa. El agua... Es que está ahí encendida. Aquí hay una pelota. Oro... Orochumaru. Orochumaru. No, no, no. ¿No puede escalar? Es que no lo sé. Eso estoy intentando. Yo no sé. Es que no sé. Claro, es que por aquí hay agua. Por esa... Por aquí, a lo mejor por la enredad... Joder, voy a borbear gato tonto, la gata. Por la enredadera, a lo mejor. ¿Cómo se escala? Ah, hay... ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, espérate. Hay como... Pero... Ah, esto es salto largo. Creo que en las paredes hay cuadrados donde pueda escalar. Vale, ahí como para calcular el salto. ¿Esto para qué era? Esto no se va a apagar, ¿no? Nada. Esto es mío. El círculo tampoco va para nada. Que hay unos cuadrados. ¿Esto es decir? Espérate. Ah, mira, podemos entrar en esta casa que no lo he visto. ¿Hola? ¿Me ayudáis? Ah, vale. Tutorial. Salto. Bien. A lo mejor es que no me dejaban antes. Tiro cosas. Espera. Tiro cosas. Ay. Qué feliz soy siendo un gato. ¿Cómo se llama el juego? Llámame... Taka Taka. ¿Eres consciente de que tiene un nombre complicado, no? Eh, se llama... Little Kitty V City. No lo puedo dirá. Grande, Jean Carlos. No, si aunque no sea de miedo el juego, yo me asusto igual. Despejá. ¿Cómo que despejá? Ah, tengo un logro. A ver. Ay, 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 ay. La sordera. ¡Aplausos, tío! Objeto. Grande Roberto por el gato. Jean Carlos por los sustos. En octubre solo voy a dejar el sonido de los sustos para que os lo gocéis. ¿Esto qué es? ¡Recoger! ¡Ay, qué loque, mono! ¡Puedo llevarlo con la boca! ¡Miradme! ¡Miradme, soy un gato mono! Ponle Skitty. ¿Skitty? ¿Qué podrías hacer con esto? ¿Asorbo el agua con las zapatillas? Se me están acabando la idea. Que es un Pokémon muy lindo. ¡Ipi igual, eh! Ahora no caigo. ¡Salta! ¿Por aquí? Pedro, Pedro, Pedro. ¡Grandes! ¡Muchas gracias! Roberto y Jean Carlos. ¡Muchas gracias! Vale, puedo hacer parkour. ¿Podré saltar ahí arriba? ¿Ahí? Tanto no, ¿verdad? No. Coño, aquí hay algo... Vale, no. Con las zapatillas, ¿qué podré hacer? Me voy a llevar una. Vamos a ver. Algo se tiene que poder hacer. Pumita, pumita. Skippy. A ver, tenemos Bartolo, Luna, Pumita, Skippy. O la Chumaru. ¡Eh! Pájaro, ayúdame. ¡Ay! Espera, espera. Que lo quiero dejar en el agua. ¿Se hace parkour en el agua? Saltando. Oye, siempre en tus textos pondré Miguel en los comentarios. Ya verás. ¿Miguel por algo en especial? ¿O Miguel por mi gato? ¿Sabéis que se llama Miguel y mi gato? ¿Cómo hablo con el pajarito? Aquí hay algo que se nos escapa, ¿eh? Ponle el Enderman. Qué buena época la del Enderman, ¿eh? Los cuadros que yo te decía estaban en la pared donde el charco. Estos cuadros. Aquí hay algo. En el arbusto. Las canastas. ¿Ves que ese muro dentro de la baldosa hay como un cuadrado? Ese muro dentro de la baldosa. ¿Muro dentro de la baldosa? No sé ni qué has mandado. No sé ni qué has mandado. No sé lo Miguel. Seré una leyenda en tus comentarios. Ya verás. Vale, vale. A ver si es verdad, Takataka. A el parkour dentro de casa. Pero dentro de... ¿Y a dónde llego? A ver, aquí hay un huerto. Vamos a recoger pala. Grande, Takataka. Vamos a sacar planta. ¿Quién iba a decir que un juego de gato iba a ser tan cómodo? Ah, mira. Por aquí se sale. Se sube al muro. Vale, vale. Lo he encontrado. Lo he encontrado. Hay que observar el ambiente. ¿Ascorber el ambiente? O sea, absorberlo no. Observar. Observar el ambiente. Hay que ir por aquí. Te he pillado, Geralt, eh. Gracias. Hoy no he puesto objetivo de nada. Y hoy está Robert. Lo tiramos. Uf, que como que encanta. Pulsa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hombre! Ahí va. Lo relajante que ha de ser un gato, eh. Ojalá sea un gato de verdad en la vida real. Ahora esto hago aquí. Bueno, pues relajante... Hay relativos. Lo de relajante. ¡Grande, uve! Vale. Ah, y esto es lo que nos han dicho. ¿Hacemos así? ¡Tiquita! Soy una genia. ¡Pajarito! Vamos a hablar de cosas. Uy, que me corto mis patitas. ¡Vaya, vaya! Pero si es el gatito volador. ¡Ah! Está el gato que me ha llevado, eh. Quiero ser un gato. Yo también. No tengo target. Ay, Robert. La que ahora has liado. ¿Está hablando conmigo? Pues da la casualidad de que no veo otra cosa. Los gatitos cazando a cuervos inocentes en pleno vuelo. ¡Hala, hala! ¿Eras tú? Lo siento muchísimo. ¿Ha sido un accidente? Es que... Un accidente, eh. Me parece que tienes que practicar más los vuelos. ¿Qué diferencia hay entre el strike y este, eh? El jueguito del strike. Pero si no puedo volar. Y tampoco lo harás nunca con esa actitud. Venga, bate la hala y sígueme. ¿Vamos a empezar a volar? ¿Ojalá? ¿El gato Superman? ¿Cómo que...? Nada, yo parkour, ¿no? Vale. Me he caído, ¿en serio? ¿Tengo que volver a subir? No creo. Encuentra ese cuero. Mira, por aquí hay un huequito. ¿Con esto no puedo hacer nada? Es que me lo ponen de color, eh. Me llama la atención. Joder. El gato se me va a quedar tonto. Puma, Bartolo, Skitty. Tonto. Gatea. Qué bien hecha. Qué feliz soy. Pelota, pelota. Dame la pelota. Dame la pelota. Ay. Dame la pelota. Ay. Ay, señor. Señor, señor. Yo te ayudo, yo te ayudo. Espera, que no sé controlarme. No, pa'l otro lado, pa'l otro lado. Mira, mira, mira. Mira, mira qué obra de arte. Tiki, 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 tiki. Ahora vamos a coger... Eh, marrón. Ah, no, es rojo. Pues vale. Por aquí hacemos... Y ponemos... Ah. Una S. Y nada, no puedo poner nada. Convierte en el artista. Está encantado, eh. Ha flipado. Luego el dinerito que te den... Me ha dado a mí una parte, eh. En whiska. Vamos a poner... Morado. También. Me da igual haber completado el logro. Espera. Ahí, tiki, tiki. Y si mezclo dos colores... Nada, se queda con el último, ¿no? ¡Negro! Ahí, ahí. Está flipando, eh. Acaríciame. Pero acaríciame, eh. Dame mi ima. Que te echo un cuadro. Acaríciame. Dame pienso, aunque sea. Es sinvergüenza. ¡Pah! ¿No le puedo dar uña? ¡Toma! ¡Acaríciame! ¡Acaríciame! ¿No puedo hacer nada? ¿Y si corro? ¿Y lo tiro? ¡Ah! ¡Dame whiska! ¡Dame whiska! ¡Nano, sin mota! No me acaricia. Se nota que lo estás disfrutando. A mí ser un gato me hace muy feliz. Le ignora. ¿No me acaricia? Uh-huh. ¿Cómo que? ¡Huska! Un mimo. Yo qué sé. ¿Por qué tendrá una estrella en el culo? ¿Será por una herida? ¿Será una marca? No lo sé. ¿Esto lo puedo tocar? Dime que lo puedo tocar. Dime que lo puedo tocar. Salta. Salta y tócalo. ¡Ah! Me he bugeado. ¡Me he bugeado! ¿Por qué me he bugeado todo el juego? ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Olé! ¡El Berguindán! ¡El Berguindán! ¡El gatito una peonza! Hasta que no me acarice no me voy de aquí. ¡No me voy! ¡Dame whiska! ¿Ves lo que me afecta no tener whiska? Ahora pensé que jugaría Cryo Fir... No, no, Brío. Está maldito ese juego. No, poca broma. No me desbloqueo, ¿eh? Ahora. Espera, espera. Esto... Esto es táctica. ¡Uy! ¡Pero no puedo dar con la patita! ¡Ah! Eso le ha faltado, ¿eh? A ver... Primer baneado del día. Ahí va. Ahí va. ¡Seguimos! Grande, grande, grande. Hemos todo, yo creo que todo a la vez. Grande. A mí me gustan las... Hola, Alejo. A mí me gustan las opiniones de la gente de los juegos. A mí me gusta escucharos. Pero una cosa ya es desprestigiar otros juegos. Eso ya me parece como... Faltarles respeto a los videojuegos. Lo hemos baneado 8 a la vez. De repente, ¿eh? A ver... Hemos ido todo en masa. Todo bien, todo bien, Alejo. ¿Tú cómo estás? Mira, soy un gato. Es que cómo no iba a estar bien. Mira qué cuadro. Le he pintado a este hombre. Pero no me da whisky. Paso de ti. Nos vamos. No me da whisky. O sea, saltamos al murete este, ¿puede ser? Espérate. Si me subo aquí... ¿Cómo he subido antes? Vale. Y ahora me salto al muro. Vale. No, en verdad no estoy viendo la táctica, ¿eh? Ahí hay como un parkour arriba. ¿Y cómo subo tan arriba? Por la enredadera. Vale. Yo creo que por aquí tiene que escalar el gato, ¿eh? ¿Por qué no escala mi gato? Incluso el pie cancho escalaría esto. No, no se puede. ¿Un botón? ¿Mahullar? ¡Socorro! Normalmente funciona. ¡Hola, hola, Andei! ¿Cómo estás? Teledasa, ¿eh? Yo le doy pintura y él no me da nada. Pues nada, sigo por... ¿Sigo mi camino por aquí? Nada, si no puedo. Espérate. Ti, 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 ti. Si es que, ¿por qué no puedo subir por la enredadera? Si me subo... Si me subo... A ver, a ver, estamos maquinando. Si me subo, por... Mira, aquí estoy jugando a Terraria. También hoy... Juego tranquilito, tú también. ¿Y si me huya el humano? ¡Dame whiska! Si no me da ni whiska, no le voy a dar ni pena. Había habido de este juego muy interesante. Seguramente deba desbloquear esa habilidad. Pues posiblemente, pero mientras... Solo saltando, no se me ocurre muy bien a dónde ir. ¿Vamos a adoptar una gatita negra así? Me encantaría. Yo siempre he soñado con una gata negra. ¿Cómo puede ser tan complicado un juego de gato? A ver, claro. La misión es... A plata... No, esto solo no lo abro. Vuelve a casa. Encuentra ese cuervo. Cuervo dijo que lo siguiera. ¿Pero dónde se ha metido? Buena pregunta. Vuelve a casa, pero hay que subir mucho. ¿Vale? Necesitaré más energía de escalar. Claro. Así que por aquí... ¿Por dónde me puedo meter? Me escondo en el arbusto y asusto al humano. Por aquí salto. Vale, por aquí... Vale, 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 vale. Hay aquí... Ah, mi amigo. Ojo, me lo jugué... A la jugueta. A la pelota. ¿Por qué no saco una buena PC gamer a Wodda? Ahora tengo una 16 de RAM. Un Ciel. Hemos... Ya no tengo el de 4. Se arregló. Me lo han dado por fin. Seguro que un logro me tengo. Vamos. Vamos. A mí me tienen que hallar más CR7. Nada de Puma. CR7. Espérate. Yo puedo. A ver, espérate. Esto es más complicado. ¡Ay! ¡Ay! Espérate, espérate. ¡Ay! No, para ese lado no. Para allá. Ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. No. Claro, tiene que ser de lado. Ahí, ahí, ahí. Se va. Va solo. ¡No! La falla. Vuelve a tener la pelota. Se acerca. Se acerca. ¡Gol! Al fondo de la red. Uno de 4. Tiene que haber uno de 4 zonas de estas. Ay, 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 ay. ¡Grande, V! Lo tengo tan alto que es que me da surdera. ¡Corre! Vale, ya me he enseñado a correr. Muy bien. ¡La lata! ¡Ay! ¡La recojo! ¡Joder! Me voy a quedar tonta, de verdad, ¿eh? Yo empecé este juego hoy también. Es una maravilla para cuando quieras tener una tarde tranquila, ¿eh? Silvia sería buen gato. ¿A que sí? ¡Fua! Sería muy feliz, ¿eh? Mi objetivo es la vida, ser gato. ¡Mira qué feliz! Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, 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 dubi. ¡Grande, V! Y Lucía por la manzana, ¿por qué? ¿Qué es eso de la manzana? No me he enterado. Muy bien. ¿Cuándo hay un famous? Pues no lo sé, brío, porque tiene... ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Qué es esto? Las players de Lucía, entonces nos tenemos que... ¿Qué organizas para jugarlo? ¡Ah! Lo del portal... En la agencia no me han contestado, pero me han dicho que debería salir cuando le da a mandar cofre. Pero aquí no sale nada. ¡Ah, mira, sí! Envía un portal para atraer a más espectadores. Cuando le da lo del cofre, a mí me deja. Pero claro, hace falta 200 monedas. ¡Ah, no! Para desbloquear esta función, completa el programa de crecimiento para creadores libres. ¿Qué me estás contando? ¿Qué programa? Pues si yo llevo haciendo directo aquí de no sé cuántas horas, no sé cuántos días, para que ahora me digas que no he completado el programa de crecimiento. Centro libre. Dos tareas para completar la fase 2. Emite el libre durante 120 minutos. Si esto me lo hago yo todos los días, ¿qué me dices? Pues lo tengo bugueado, mi gente, de zona. Lo tengo bugueado. ¿Cómo se llama el juego? Little Kitty Big City. Con 200 monedas puedes traer un portal. ¿Y por qué no? Tiene que ser a lo mejor un libre de... A lo mejor porque lo hago desde el OBS. No me cuenta como minutos. ¿Por qué mal he hecho esta? Podría probar a hacerlo desde el Tisto Estudio. ¿Alguna vez? Pero feo me parece, la verdad. Luego le pregunto a la agencia. Ah, y mi agencia, otra cosa. Yo antes tenía una persona que se encargaba de mí. Individual. Y desapareció. Y los de la agencia tardan cinco días, por lo mínimo, en contestarme un mensaje y no me arreglan nada. Nos vamos con mi lata. Joder. Así, yo ya me teletransporté a otro directo a reclamar cofre. Claro, eso es lo bueno para traer gente, pero a mí me deja solo cofre. Y yo. ¿No puedo meterme con la lata? No lo hace en Tisto Estudio. Lo hago desde el OBS porque me va mucho mejor el ordenador, Geralt. El Tisto Estudio... Un chupamiento de RAM. Sí, mamón. Chupamiento, chupamiento. Pero puedo probar a hacerlo unos días para ver si así me deja. Está bloqueada. Una cubeta ahí, ¿eh? Para ver si así me cuenta. Pero es que desde el OBS debería contar. Igual es que me cuentan las estadísticas del directo. O así. Voy a traerme el patito, un momento. En fin. Yo estoy solo aquí en YouTube de nuevo. Hombre, en YouTube es que no suele haber gente ebrio. Es una realidad. Según el juego. Me cago en Dios. ¡Ay! Me voy a traer todas mis cosas a este lado de la barrera. ¡Ay! Mi patito. Te dejo aquí también. ¡Ay! Ahora, por ahí está atrapado. ¿Podría a lo mejor desbloquearlo desde aquí? ¿O tengo que dar la vuelta? Por ahí hay ventana... Hay como cosas que a mí me da la sensación de que se pueden escalar. ¡Cuervo! ¿Qué pasa? ¡Un perro! ¡Oye, silencio! ¡Se nos ha maullado! ¿Y de qué va el juego? Pues, Alejo, me he caído de un terrao. Este cuervo me ha transportado unos... Yo no sé, unos kilómetros. Me he perdido. Tengo que volver a mi casa. Y mi casa está muy alta, entonces tenemos que conseguir habilidades de escalaje. De escalada, de escalada, creo que no existe. ¡Madre mía, los perros esos se creen dueños de las calles! ¡Vamos a pegar un zarpazo! Ahí está. ¿Cómo has tardado tanto? ¿No te acordabas de cómo batir la ala? ¿Qué no tengo alas? ¿Qué tal, eh? ¿Eh? ¿Entonces cómo volaba? No volaba, estaba cayendo. Me caí por la ventana y acabé aquí abajo. Eso es lo que ha pasado, Alejo. Está toda esta gentecita. Grande, gracias. Había puesto la otra encuesta y no me acordaba que estaba el nombre del otro juego. Ah, no. No, eh, eh, vale. Y si no pueden volar, ¿cómo pretenden volver ahí arriba? Pues te voy a aprender a escalar. ¿Ahí? ¿Esa es mi casa? Ups. Vaya, están apuros, ¿no? Déjame pensar. Ya lo tengo. Creo que quiero tráficar. El gato de verdad. ¿Hola? ¿Ya faltabas tú? Estamos jugando aquí un juguadito de gato y tú no estás. A ver. Ya estamos todos completos. Ya lo tengo. ¿Has considerado el intento ese de vuelo que hacéis las criaturas en alas cuando usáis vuestra garra y jadeáis sin parar? ¿Qué? ¿Te refieres a escalar? Ah, vale, digo. Eso mismo. Me temo que no tengo energía suficiente para escalar. Cuando me caí ya tenía hambre. ¡Ay, tenemos que comer! Voy a ir a almorzar. Nosotros también tenemos que ir a almorzar. Roberto, el gatito y yo. ¿Qué va a almorzar y nos vamos contigo? Y si tu vecino el cuervo te diera un riquísimo, pues, eh. ¿De verdad? Y esto nos lleva a algo popular entre cuervos. Oferta y demanda. Es que ya sabía yo que no nos lo iba a dar gratis. ¡Pikachu! Al ratito vengo. Buen provecho, Roberto. Oferta y demanda. ¿Cómo no? Puede verte un delicioso pet energético en cambio de 25 objetos brillantes. Claro, a los cuervos les gusta lo que brilla. Y la pregunta es... ¿Por qué no nos comemos el cuervo? Así, ni oferta, ni nada. Que sí, Pikachu. Hay que ir a por el cuervo. Igual que tú vas a por las cucarachas. Que coma el cuervo, ¿no? ¿Ves? Eso mismo estoy pensando. Suerte con el pájaro, sabrosón. Gracias, Roberto. Que es un objeto brillante. Vamos a tener que robarle a la gente. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pikachu! ¿No sabes qué son los objetos brillantes? Son los chismes estos relucientes que están en todas partes. En arbustos. A veces debajo de conos de tráfico. Ah, nos vamos a robar a la gente. ¿Y tienen valor? Este juego era demasiado bueno como para robar. ¡Hola, Pigachu! Te dice hola. Bueno, dice hola en general. Lo tengo aquí al ladito. ¿Y tienen valor? ¿Valor? Su valor es incalculable. Debería quedármelo entonces. Entonces, ¿no debería cambiar 25 veces por 25 objetos brillantes? Claro, si valen tanto. He dicho que su valor era incalculable. Me refería a que no valen nada. Son peligrosos para todo el mundo salvo para los cueros. ¿Cómo lo hemos pillado, eh? De hecho, no deberían andar por ahí tirados en la ciudad. Alguien podría hacerse daño. Con una turguecilla. Así que si reúnen 25 objetos brillantes, los reciclaré. Responsablemente seremos héroes. ¿Y después me dará un pe? Claro, soy como un pringa ello, eh. Voy a ello. Si haces como gato Pikachu, ¿se pondría curioso? Si haces como gato Pikachu, ¿se pondría curioso? Como gato Pikachu. Es que estoy intentando pensar y no caigo. Hablar. Vale, contigo ya he hablado. Cosas brillantes. Vale, la estoy viendo, la estoy viendo. ¿Y ahí hay como una pelota avanzada? El sonido de gato. Ah. Muy bien tra... A ver. Es que estoy en auriculares. Pikachu, mira. No sé si lo escucharé. Escucha, escucha al gato. Espérate. Ese me ha salido como Pikachu. No puede salirte del fuego. Mira. Espera. Le quito los auriculares. Está guapa la gorra. ¡Hola, Michael! Está raro. ¡Él está buscando al gato! ¡Venga, Achu! Espera, ¿que me está buscando el ordenador? Ven aquí. Vamos a buscar al gato. Ven. Mira. ¡Qué bien hecho está el maullido! ¡Mira, lo está buscando! ¿Dónde va? ¿No lo encuentra? Mira, se está yendo para abajo. Espera. No sé si lo veis. ¿Se ve al gato? Todos los cables ahí tirados. ¡Pikachu y el gato! ¿Dónde está el gato? Se va. A ver, un momento. Se me ha enganchado la cámara con él. ¡Pikachu! ¿Está ahí el gato? ¿Dónde está el gato, Pikachu? ¡Qué bien hecho está el sonido del juego, eh! Ya está, vamos. Luego, al final del directo, lo volvemos a hacer. No, Pikachu, relájate. Tómate, hombre. Mi diablo de Pikachu. ¿Qué, eh? ¿Una gata? Como tu novia lisa, eh. Al final no la pillaste, eh. ¿Qué estáis viendo? ¿Por qué estáis viendo el techo? Ah, se ha salido pillado. ¿Lo estáis viendo? Mi perro ha oído lo mollido y se ha puesto a ladrar también. ¡Qué bien hecho! ¡Ha venido Rafa! ¡Qué bien hecho el sonido! Al final del directo lo volvemos a hacer. ¿Me estáis viendo? Sí te vemos. ¿Bien? Solo, o sea, solo se me abogó a mí. ¿En mi móvil? Me había hablado de Pikachu. ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué me estaba metiendo en el directo? ¡Lucía! Eh... ¿Por qué no me va a mi directo? ¿En el móvil? A ver. Cry of Fear. Eh, Mauricio, Cry of Fear está maldito. En Halloween lo traeremos. ¿Quieres pasar wifi ahora? ¿Cómo sé buscar el momento perfecto? De verdad, eh. ¡Un cofre! ¿Has puesto tú el cofre? A ver. Así ahorro para luego abrir portales. Pero también vosotros podéis abrir portales, ¿no? Si te está contando encontrar objetos brillantes, prueba a buscar en sitios donde no alcancen los humanos. Ok. Soy la niña cofre, de verdad. ¡Qué raro lo del portal! ¿Por qué no me lo cuenta? ¿Estás mal hecho esto? Es que el TikTok, tío. Y ni siquiera estoy segura de si haciendo el directo en TikTok Libre me va a contar. Claro, y la agencia... Yo no sé. ¿Qué mal gestión ha... gestión lleva últimamente? ¿Esto cómo me subo aquí? Aquí hay una pelota brillante y yo la quiero. Toma. Me he dejado la cabeza otra vez. Ay, 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 ay. Me he oído, tío. ¿Por aquí o me vendo? Grande V. Donde tenía moneda de sobra. Pobre y no me dejó. Sí, pero no me dejó por el portal. Sí, sí, sí. Sí, lo sé. Sí, es porque dice que no cumplo. Como si hubiese hecho un directo nada más y ya está. ¿Intenta contactar con el soporte de TikTok? Lo intentaré, pero vaya. ¿Sabes? Es peor que he contactado con la agencia, ¿sabes? Y antes que la agencia me contestaba al día y ya está. El gato no lleva gorra. Cuenta en decadencia. Fue a... Ojalá. Es que no sé cómo se desbloquean las gorras. Ahora lo he dicho bien, ¿no? Yo tengo monedas, pero me voy a dejar. Sí, sí, sí. Si es que es algo de... ¡Uh! Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¿Qué hace? Pikachu, no toques botones, hombre. Esto, ¿me subo aquí? Espérate. Lo tengo, lo tengo. Aquí. Hola, Borja Escalona. ¡Hombre, Juan! ¿A qué me parezco? Es que sobre todo en el pelo, es verdad. Ahí le diste bien. Ahora me subo aquí. Espérate, espérate. Ahora hago así. ¿Te quito? Yo, ¿eh? Hay que lavar un poquillo más el coche, ¿eh? Cuadrado. He encontrado un objeto brillante. Y he encontrado 25. Señor Jesucristo. Señora. Señora, no mire el móvil mientras anda. ¿Ve? Eso le pasa por mirar el móvil. Mira, mira. Ahí lo tiene en el suelo. Pero, señores, deja el móvil. Y se va a enfadar. Señora. Me cago en Dios. Qué mal me cae. Es Borja Escalona ya. No, no. Para. ¿Ves? ¿Tú ibas con el móvil? Ah, pues tú no. Pues nada. Tú. Ah, sí. Que sigue. Me ha pegado. Serás mala persona. ¿Quién le pega a un gato? Te voy a perseguir. Espérate. Te voy a volver a tirar, ¿eh? Cateta. ¿No puedo tirar más? ¿Y si le tiro y me llevo el móvil? ¿Qué? No puedo. Me tiró al otro hombre. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué mala persona eres! ¡Eres malísima! Era un dolor en el ano. Se ha quedado pobre. ¿A ver tú? Vamos a intentar quitarte el móvil. ¡Cógelo! 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 ¡Recógelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso podía ir con el móvil! ¡Cateta! ¡Cateta! ¡Te has caído por eso! Ah, pero está regular hecho. ¿Por qué hace como que va con el móvil? El gato almeriense, el gato almeriense, el gato del puche, mira un móvil y se lo llevan. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma si te gustan los gatitos! ¡Grande, Lucía! ¡Gracias! Vale, seguimos buscando cosas brillantes. Vale, seguimos buscando cosas brillantes. ¡Oh, esto! ¿Esto qué es? ¡Recoger! ¡Ay, que son pelotitas! ¡Aquí te lo corro! Sombrero manzana. Mejor encontrarte un gatito mono que un gusano en la manzana. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo! ¡Míralo, qué bonito! ¡El gato del puche! ¡Mira qué bonito es! ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Qué ilusión! ¡Pikachu fuera de casa! ¡Pikachu! ¡Pikachu es un vándalo también! ¡Pudo cazar pájaros! ¿Por qué me la...? ¡Me quería cagar una paloma! ¡Que llevo un sombrero, hombre! No puedo pillar pájaros. ¡Tirad! ¡Claro, me ha dicho que aquí de... ¿Qué haces? ¿Pero por qué no puedo tirarlo? ¿Tirad para dónde? ¿Para adelante? ¡Ah! ¡Ah, que lo muerdo! ¡Ay, mira, mira! ¡Tres! ¿Y todo es todo? Esto no puedo. ¡Qué bueno! ¡Hola, que estás jugando! ¡Little Kitty, Big City, Ángel! ¡Qué maravillosa! ¡Qué maravillosa! ¡Qué maravillosa! Tener la experiencia de jugar esto es... ...lo mejor del mundo. Después de ayer... ...y hoy... ¡Qué bonito! Lo mío con los bugs es algo importante, ¿eh? ¿Y ahora ahí cómo subimos? ¡Fua! Necesito tener más poder escalador, ¿verdad? Que va, yo no llego... Ahí no llego ni de coña. Y aquí también como... ¡Uy! Por ahí no me llamo. ¿A ver si me cacho? ¡Joder! Porque me equivoco siempre de botón. ¡Grande, Ángel, por la rosa! ¡Muchas gracias! ¡Está bloqueada! ¡No! Pues ya está. Hay que usar los bugs... ...a favor. Ya que están. ¿Puedo cazar pájaros? Quiero pájaros. Así me ahorro el trato. ¡Mira! Aquí es donde me ha cagado. Así me ahorro el trato. ¿Por aquí? ¡Joder! Mira, es que la enredadera está en Pascalela. La estoy viendo, ¿verdad? Es que están puestos en sitios estratégicos. Si va agachado, supongo que sí. Gerald, eres muy inteligente, ¿eh? ¡Súbale el sueldo a este chico! ¿Puede ser? Espera, vamos a probar, claro. ¡Soy un gato! ¡Debo de ser sigiloso! Claro, yo es que estoy acostumbrada a convivir con Pikachu, ¿sabéis? Pikachu es todo lo contrario, sigiloso. Va, tira... Ahí, ahí. ¡Aquí! Espérate, espérate. Con esto. No hay que acercarse tanto. A ver, a ver... ¡No! ¡Venite! Ahí, ahí, ahí. ¡Ahora! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mi primer pájaro! ¿Puedes pájaro de Twitter, azul? ¡Ay, qué chulo! No, 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 se pueden comer. No se pueden comer pájaros. Es que... Si tienes hambre, cómete un pájaro. Es que se nota que juego cute. Si no, si esto fuese un simulador... Simulador de verdad... ¡Pfa! Vaya, no me hartaba yo a comer pájaros. Eh, supongo que no quería ver sangre. Eh, grande Dani. ¿Qué tal? ¿Te gustan los gatos? Yo siempre intento hablar contigo, a ver si algún día me conté. Eh, también lore del canal. ¿Como que soy de Asturias? Lo mismo. ¡Uy! ¡Uy, qué feliz estoy siendo, eh! Poca broma. A ver, esto lo podemos mover, claro. Espérate. Ahí. ¿Ojeto? ¿Ojeto? ¿No hay nada? Nada, F. ¿Aquí? Todavía me cago un pájaro. ¿Cómo será que te cago un pájaro? Si era un gato. Por jugar con gatos te manda un león gatico. A ver. A ver si es verdad. Vamos a ver esto. Lo gato es que le da el sonido de la vida. ¡Uy! Una monedita. Una monedita. Ve, luego están los perros. ¿Luego están los perros? Si me agacho. La he cogido. La he cogido. ¿Algún día me tirarán algo, Tocho? ¿De verdad? Mucha gente se mete y dice. Te voy a tirar un no sé qué, un no sé cuánto. Va a flipar. No creo. A este hombre me sale como un círculo, ¿verdad? ¡No vayas con el móvil! ¡Te lo robo! ¡Ahí! El gato del puche. ¡Vuelve a la aventura! ¡Ah! ¿Ves? Este sí está bien hecho. ¿Lo pienso? ¿Lo piensa? Ah, me he metido en el agua. Bueno, te voy a quedar sin móvil. Encima te lo he metido en el agua. Espérate. A ver. Ahí. ¡Iy! No puedo. Bueno. Ahí está bien. ¡Hola! ¡Una rosquilla! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Uy! ¿Qué tenías tú, un móvil? ¡No! ¡La rosquilla! ¡La rosquilla! ¡Ay! ¡Mira, señora! ¡Llevo tu rosquilla! ¡Ja! ¿Por qué no nos puedo volver a tirar? Molaría hacerle bullying. Gracias, Adri y Marina. Por el follow. Supongo que en realidad era una persona. Toma, señor. Una rosquilla. Soy una persona. Cógela. Te quito el móvil. Pero coge una rosquilla. ¡Eh! ¡Me la he robado! Ah, no. Se ha bugueado. Me ha bugueado. Sí, sí. Sí, sí. Que era una persona en realidad. Por el día. Es Adri. Por la noche. Es Marina. Tom, 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 tom. Me están dando desvarío. En mí es que esto es de ese gato. Me hace tan feliz. ¡Grande, Dani! ¿Alguien sabe que es lo del Brat? ¿Qué es esto? Es como una promoción de algo. ¿Y qué se hace con esto? ¿Qué gana? Punto, a lo mejor. Ah, y yo puedo poner aquí de objetivo Brat. Lo vamos a poner. ¿Qué voy a hacer? ¿Diez? 11, un número impas Como el día en que nací Sí, solo soy una persona Me lo he imaginado Esto es lo típico que te hace una cuenta con alguien ¡Mira! Ahí hay algo que brilla Joder A ver, esto se puede entrar Señora, no vaya con el móvil Adiós ¿Qué más tú nudas? Oye, que me pilla el coronavirus ¿No lo puedo tirar? Y robar el sándwich Uf, qué hambre Es verdad, es verdad Iba a eso, de hecho Me encontraba la rosquilla y me iba Hola Perdona Ay, se parece a Feli Feli es un gato callejero Que viene a comer a mi casa Grande, Adri y Marina Por la Brat Y Lucía, muchas gracias Joder, qué rápido lo habéis hecho Voy a poner 27 Como el día en que nací, de verdad No sé para qué es eso Será de algo de ganar puntos ¡Ay, hay dinosaurios! Nada, vamos a poner Brat Normal 27, como el día en que nací Ahí va Bueno, no sabemos si somos personas, en verdad O somos avatares Hoy, hoy, hoy Se pone la cosa filosófica Somos avatares Habla con el Michi, el Michi Hola Quería saber si podría ayudarme Soy alcalde Si alcalde no te puede ayudar Nadie más lo hará Menos mal que te he encontrado Tiene pinta de alcalde, eh De lugar Este lleva el negocio Verá Es que tengo que llegar a casa Necesito objetos brillantes Y solo hay cubos de basura Y... De uno en uno, por favor Mucho trabajo Los gatos no nacieron para trabajar Parezco Parezco un gato ruso Los gatos nacieron para portarse mal Y ronroncar Somos suaves, dormilones Y a veces caprichosos Y a veces tiramos cosas al suelo Sí, pero... Tanto entusiasmo me está destrozando Alcalde no ayuda a nadie cuando tiene sueño Pues si estabas durmiendo, hombre Bueno, es un gato Pikachu ahora mismo Pikachu ahora mismo Pikachu Es un gato Es un gato, si es que... Mi gato podría estar así todo el día Andamos en juego furro hoy Sí, Josué Para relajar... Para relajar la vida Grande, Geralt Por el gatete Y la manzanita Un gato esponjoso Totalmente En mi calle hay un gato Que no es Feli Hay otro gato así Peludito Alcalde no ayuda a nadie No me refería a... Brrrr Tienes que ayudar al alcalde De echarse una siesta Se río lo más justo Yo... Tu primera... Tu primera responsabilidad Eso lo han hecho mal Tendría que... Tu primera responsabilidad Como ayudante de alcalde Será acabar con los frascos de Meremelanda Grande, Dani Entonces te gustan los gatos No entiendo ¡Geralt! Te has hecho tú solo El objetivo grande Gracias No sé ¿Qué objetivo pone? Ah, pues vamos a poner... Claro 27 ya es un número muy grande Digo, un cumpleaños Pero es que 27 ya Al final de mes Vamos a poner... 43 Me gusta ese número De verdad ¿Por qué? Pues no lo sé Pero digo yo que son puntos de algo Aléjalos de la mirrada de tu alcalde Pero si es solo Meremelada Brrrr Es un símbolo Simboliza que los humanos No temen a los gatos Dejan sus frascos de cristal En estantería Y esperan que los dejemos ahí Esto no puede ser Tiene sentido, supongo ¿Pero a qué te refieres Con alejarlo? Porque no tiene el suelo, hombre Empujar, tirar Un jarrón roto A oídas de alcalde Es una dulce melodía Tú hace un ronroneo Que vienen Y mitos a los gatos, eh Os quejaráis Os quejaráis De los doblajes Que estoy haciendo ¿Qué tal, Lucas? Mi gato se llama Kiri ¡Qué mono! Kiri, Kiri ¿Tu madre ha conocido al gato negro? Eh, no No, no Vale Y después me ayudará Alcalde solo puede escuchar El ruido de frascos Estrellándose ¡Joder, alcalde! ¡Qué fino, eh! Eres lo mejor Comenzaste de cero Y te quedaste ahí Eh... Algún día Te voy a banear Y me voy a quedar Más tranquila En la vida, eh No Sí, mejor bloquearlo La verdad Eh, Lucas el otro día En la tienda Vi papitas de plátano Es verdad Yo estaba ¿Qué hacen? ¿Por qué me...? ¡Ah, me ha hecho una foto! Soy famoso Hombre, llevo una cabezuela De manzana Eh... Mi gato se llama Tego Y hay igual Ese michilín que está usando ¡Es negrito! ¡Es negrito! ¡Hola! Dame la roquilla Porque he subido una historia ¡Ah! ¡Ah, lo de Lucas y las papitas de plátano! ¿Era de plátano? ¿Las vimos en el Carrefour? De España Mmm... Por ahí no se puede Está bloqueada ¡Ay, gracias, Gerard! Gracias A mí es que no me insultan Me vienen gente pasivo-agresiva Y yo no sé qué pensar La verdad ¡Esto brilla! ¡Siesta! Hay un sitio especial De la siesta sagrado ¡Es el gato andaluz! Es que lo he dicho Era del puche Me echo la siesta y robo Tengo todo el Startup Park Nos levantamos Y hay siete sitios de siesta Creo, ¿no? ¿Ha dicho? Fua, es que como para no echarte una siesta aquí Me la echaba hasta yo ¡Uy! Uy, uy Lo estoy viendo, ¿verdad? Vamos a por ese camaleón Pero ya Me voy a comer un pájaro Me voy a comer un camaleón ¿Hola? ¡Oh, que llevo un sombrerito! Pero qué juego más mono ¡Hola de nuevo! ¡Ya terminé de comer! ¡Que ha comido brío! ¡Hola! ¿Hola? Se ve que hay un poco hablado ¡Ah, no, no! ¡Me habla de mí! ¡Claro! ¿Puedes verme? ¡Ahí va cambiando de color! ¡Qué guapo! ¿Esto sí? ¡Impresionante! Nunca había conocido a nadie Que pudiera detectar mi camuflaje superior Pues si eres verde ¿Significa esto que mi poder Estaba debilitándose? ¡Tiene pinta! ¿Quién eres? ¿Poder? ¿Eres mago? ¡Exacto! Claro, de hecho Llevo un sombrerito, ¿eh? De hecho Si puedes verme Quizás puedes ver Sombrero de mago Que llevo puesto Con él Los otros magos Saben que estoy patrullando Por la zona Esto es como Un chico que había en mi pueblo Que pensaba Que era un mago De nivel no sé cuánto Que tenía una secta Y que tenían que cazar Brujas blancas Que sabes que le hacía A esa chica La verdad Si nos ponemos a pensar Esturbio Esturbio Me recuerda Entonces ¿Ellos también pueden verte? Claro que no Soy invisible Para todo el mundo Por eso me sorprende Que me hayas detectado Por ejemplo Se me da tan bien Camuflarme Que incluso puede hacer Que desaparezcan mis palabras Mira ¿Lo ven? Pues claro que no Porque mis palabras Están completamente camufladas Oh, como mola Gracias He tardado años En perfeccionarlo Pero si eres un maestro Del camuflaje ¿Cómo es que puedo verte? Eso digo yo A lo mejor está relacionado Con esos ojos tan raros Que tienes Uy, qué Qué mono Es que no puedo verme A lo menos Mis ojos son raros Ups Me ha pasado algo En los ojos ¿Te lo has visto? Creo que no puedo Tendrás que decírmelo tú Bueno, para empezar Los tienes en la parte delantera De la cara Eso es raro Claro Soy un O sea Este es un camaleo No he jugado Hallow Knight Lo tengo pendiente Ponle el himno de fondo Pa' merendar Ahora saca un gazpacho Pa' merendar ¿Cómo? Ponle Ah, creo que sé De quién habla Te contamos la historia ¿Cómo se llama ese jugagardo? Está en Steam Little Kitty Big City Está en Steam Y en Game Pass Pero igual es tu pueblo Juega con Howard Pero turbio Podría ser porque Desaparecen los neumáticos De los coches Como magia Y los contenedores Al día siguiente No hay Arroz con sardina No veo Un camaleón Que no puede cambiar de color Sí Yo creo que Lo han engañado Y hacen como que No le ven Porque es como el marginado Qué pena, ¿no? Bueno, para empezar Los tiene la parte De las... Vale, lo es Y parece que no sobresale Nada Los tiene dentro de la cabeza Ocupando un espacio Muy valioso Para el cerebro A lo mejor Usa los ojos Pa' pensar Y ese casco Mira, macaco De manzana Mejor encontrarte Un gato en tu manzana Que un gusano Mira Mira qué bono soy Mira ¡Ay! Y me arreglamos Qué maravilla Al menos puedes moverlo En direcciones diferentes Al mismo tiempo Creo que no 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 lo sé Soy mago No veterinario Ah, le ha dicho Debería preocuparme Entonces por fin Tengo un contrincante digno ¿Pero a qué? ¿Nos vamos a pegar? Te voy a aprender a ser más listo Que tus ojos raros Crearéis frases nuevos Practicaréis trucos nuevos Me adentraré en el noble arte Del autoaprendizaje Yo no quiero que cambies por mí De repente Qué relación Se está volviendo esto Hola Hola Midgar No te veo el nombre completo Soy Midgar Midgar 88 Gitano, moro, rumano Aquí convivimos todos juntos Un poco, sí, la verdad Yo no quiero que cambies por mí Oh, dulce gatito Tan raro Tan pequeño Tan equivocado No Para recuperar mi reputación Como criatura Mejor camuflada del mundo Debo cambiar Es la única manera De derrotar tu ojo raro Cuando dices que quieres Derrotar mi ojo Te reto que vuelvas a encontrarme Gato ¿Aquí? No Me marcharé de este lugar Mientras ajusto mi técnica Y luego volveré a aparecer En otro lugar Obviamente Seré casi imposible De detectar Así que te daré una pista Amplia Sobre mi ubicación Hay un lugar Donde los cascos brillan Donde se vierte cemento Y los cavadores chillan Yo me camuflaré Al amparo Invisible A tu ojo raro Hi Hello My friend Ese camaleón Te quiero enterro No quieres decir ojos ¿No has escuchado eso De licencia poética? Sí Hay que hacerse listo Bueno pues tengo una Y no me da miedo usarla En fin Buena suerte en tu búsqueda Cada vez tenemos misiones Una construcción Tiene pinta Te conté que una vez Se le escapó el camaleón A mi vecino Y entró por mi ventana Y insultó a mi hermana No No Yo tengo una foto Con un camaleón De una amiga de mi madre Y era enorme Me ocupaba todo el brazo También era que era chiquitilla Pero vaya Un artefacto ¿Cómo estás? Muy feliz Flying as a cat Flying as a cat Is the most wonderful thing In the life Cada vez voy mejorando Mi clase A lo tonto A lo tonto Por aquí No puedo pasar ¿Verdad? Nada Por aquí tampoco Estoy deseando Poder escalar Para poder Movernos Más mejor Por aquí me meto Vale No Otra vez me he chocado Fue un mago de Beri Fue un mago de verdad Se ha desaparecido Vale Tenemos 8 Creo Era un bicho enorme Por la noche Y le brilló el ojo Yo ni había nacido Pero siempre me lo cuentan Joder El camaleón Otra vez con el móvil Pero por ahí Yo no puedo pasar Si pudiese subirme En los árboles Oh my god The cat game The most wonderful thing In the life Oh wonderful ¡Tirarse! ¿Cómo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tesoro me he encontrado aquí! Un gorro ¿No? ¿No era un gorro? No había uno que era un gorro ¡Un unicornio! Me lo llevo Juega el Stray Estuve jugando Estuve jugando No me lo acabé Pero tendría que acabar algún día También me gusta mucho el Stray A mí los juegos de gato Me hacen muy mal Ah, este señor O sea, este gato Los botes de mermelada Ah, mira, lo estoy viendo Mira, te traigo un unicornio Te estoy camelando, eh Mira, hay un móvil De camelo, alcalde De camelo Toma Esto es como los políticos, de verdad Hay que traer la cosa Vamos a tirar Espera, te traigo otro Ay, nada, le ha dado tiempo Acaricias con la nariz ¿Y si te da amor? Ah, ya se te ha pasado el enfado, eh Vamos a ver si encontramos más algo Y se lo llevamos Vamos a pesarnos ¿Cuánto peso? Esto cuánto Nada, eh ¿Dos kilos nada más? Ok ¿Cuánto podría llevar este peso? Señora, ¿cuánto peso? Dígamelo Que no entiendo De número ¿Qué es esto? Ay 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 20 gramos 20 gramos De puro amor, eh Puedes desarrollar su personalidad Digo yo que puedo Coger más El gesto No sé si es su personalidad Es chiquitito como Rafa Sí, sí En verdad no te ha acabado el trade Sí, ahí se quedó Después del benéfico ¿Puedo subir? Vale, vale Mira, alcalde Mi alcalde Esto lo hago por ti Yo Me debo al pueblo Bueno, no Me debo al presidente Al alcalde Al revés El presidente Te llevo un limón Toma Yo a mi presidente Se está enfadando No te enfades ¿Qué? No quieres Ah, que te he robado la cebolla Para mi presidente Toma Hay que sobornarlo Como Pedro Sánchez Tirarse Ahí va Mira, si soy muy mono No te enfades conmigo Seguimos tirando mermela ¿Qué pasa? ¿Me quiere pegar? Ay No Señora Suéltame Vieja Suéltame Abuela Voy a entrar No Sube, gato Abuela meca hundido Suéltame ¿Qué ha hecho? Esto va contra los derechos De los animales No Suéltame A ver cómo lo hago Te voy a correr Y saltar Y saltar por la mermela Sube Cómete Uf Uf Uy, uy, uy ¡Manu! Hola Por cierto, Manu He visto hoy Que estás suscrito No me había enterado Y no me había salido En ningún lado O no sé si se ha bugueado ¿Cómo estás? Toma A ver, vela Señora Se la tiro Ay, uy, uy, uy Grande, Lucía Sí, está Manu No me había saltado Ni nada No me había enterado Porque me he metido hoy El 1 de septiembre Me sale Yo hice directo El 1 de septiembre No lo sé Pero muchísimas gracias, Manu Lo siento Por no decirte nada No sé si lo hiciste en directo ¿O cómo? Si estaba en directo No me salió Igual también Roberto suscrito Tampoco la salió Tampoco me salió el de este No sé por qué Muchas gracias, Manu Pero no salió notificación ni nada Por eso, por eso No lo sé Que lo tengo configurado Es una pijamada real La pijamada real Pero ¿dónde estoy? Me he bugueado Si me ha llevado la señora Ah, vale Madre mía Alcalde Duérmase usted Le he tirado toda la mermelada Para que usted pueda dormir tranquilo ¿Por qué no va el Pedro? Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Grande, Manu ¿Qué es la historia de este juego? Soy un cat I fall from my home And now I am lost And I have to return to my home Porque hay otro dinosaurio ¿Por qué hay otro dinosaurio? ¿Por qué hay otro dinosaurio? Tres casco de mermelada ¿Qué pesadilla? ¿Eh? O cualquier otra cosa igual de terrible Muchas gracias por la manzana Lucía, Manu Listo ¿Para qué son las manzanas? Pues no lo sé, Manu Yo he visto que está ahí Como si fuese un evento Y digo, pues lo voy a poner Ahora puedo expresar tu repugnancia Si mantienes pulsado el triángulo Esto no es lo que yo Alcalde, no necesitas tu gratitud Ayudante Ah, perdona, sí Gracias, digo Que no Ahora de que el alcalde Descanse un ratito ¿Qué sueño me ha entrado? Soy incapaz de escuchar Más peticiones de ayuda Digo yo que dará un punto, Manu Ti, ti, Pedro ¿Será mamón el alcalde? Es que, guau Que Pedro Sánchez Dice Que va a hacer cosas Y luego no las hace Mentiroso Puaj Pero quiero verle la cara Espera, espera, espera Yo cuando he tenido que Limpiarle, amiga del culo De la caca Grande, Manu Muchas gracias No sé ya No sé ya qué objetivo poneros La verdad Es que no sé muy bien Para qué valen las manzanas Eh, o pongo Serán para algo, ¿no? Yo qué sé ¿Cuántas manzanas ponemos? Yo ya me he quedado sin monedas Nada, nada, Lucía No te preocupes Si yo soy feliz Con que me habléis Siempre lo digo Ti, 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 ti Aquí había una zona En verdad Yo creo que por aquí Se puede hacer Algo Un pepino Esto es mentira Lo de que hay un pepino Y los gatos se asustan Es mentira Yo lo he probado Comiendo a un gato Y no va No va No sé si tengo Los gatos rotos No sé si tengo Una devolución en Amazon Pero No va El de Hirachi Si se asustó ¿Y el de Hirachi tira un gato? No me acabo de enterar Si me tiro al agua Aquí puedo hacer parkour Pero si me tiro al agua Mierda He volado demasiado Antes tenía uno precioso Si Algo brillante Si, si Eso quiero Pero es que hay agua Cheryl Se asustan cuando no van a venir Funciona con cualquier cosa Yo esto Se lo puse Mientras estaban comiendo Concentradísimo Detrás Se giraron Lo vieron Lo olieron Y se fueron Yo no sé Ah, no es agua ¿Por qué pensaba que yo era agua? Tengo algo 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 raro en la cabeza Otro gorro Y este gorro es más Matocho, ¿eh? Es amarillo ¡Un plátano! ¡Soy un plátano! ¡Uy, qué felicidad! ¡Ay, no lo he leído! ¿Qué pone? Para cuando tengo que hacer ver Que soy un plátano resbaladoso ¡Uy, qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Miradme! ¡Mira cómo te estoy agoyando! ¡Ay, qué feliz! ¡Qué feliz! Son gatos de agricultores Tan acostumbrados Yo qué sé La mía es capaz de comérselo Está re chucha Mi gato Miguel Le gusta un montón También La verdura Se come a lo mejor La zanahoria Se la da así cocida Le encanta El apio Así las plantitas El apio El perejí Se la come Y si no se la come Se... Se revuelca en ella Yo no sé Pikachu no Pikachu solo come su hierba de gato Y ya está El fueh Bueno, eso ya es Que se come El fueh La cascarilla del fueh Esta blanca Que rodea el salchichón Le encanta El salchichón no Las cosas esas Mi padre dice Que son tripas Oye, Silvia Perdón Pero hasta qué hora Te quedaría en directo Hoy Nueve Y poco Y medio Bueno, macaco Tú no eras de España O sí No Eh, una horita más Macaco, échale La mía come de todo De todo De todo De todo De todo Ahí está ¿Qué es lo más raro que come? A ver, salto para acá Vale, bien Se me... Nos está dando medio bien el parco Vale Sal Llegaré Me voy a caer Uff Uff Gracias Tú no eres de España ¿No, macaco? Por saberlo ya Bicoche Bicoche Es una golosa Tu gato, entonces ¿Cómo se llama? No lo has dicho, ¿no? Uy, me está encantando el juego Qué feliz soy El plato Tíralo 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 No, me he vuelto a hue... Ah, no Hoy es sensible, ¿no? ¡Hombre! Claro Todos los días ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Puedo subir? Ah Tigresa Buen hombre, buen hombre Por allí puedo ir ¿Podré? ¡Oh! Un nido de pajarito Ay, no lo quiero tirar ¿Me van a hacer tirarlo? ¿Vienes tú, niña? Bien Eh, Cristian Me estoy gozando del juego Estoy siendo más feliz que nunca No No de España Vale Y tengo otra que es más rara ¿Otra gata? Tigresa come bizcochuelos Tigresa se come a Pikachu Ay, me arrancó el auricula sin cara ¿Cómo te trata la vida? Pues a ver Ya un poquillo mejor Me han devuelto el ordenador Que lo tenía roto Y ya Por mejor A ver Vamos a poner dinosaurios de estos Estos no son los que cantan Pero Por ponerlos Bueno, ya nos veremos Chao Grande y todo Muchas gracias por pasarte Eh Alimenta Alimenta bien a tu lugar ¿Podré saltar para allá? Es que yo creo que tengo que ir para el otro lado ¿Eh? Grande V No sé qué hacen estas cosas No sé de qué es esta campaña De lo de Brat Tendría que haber hecho una de Brat Y ya está Brat ¿A qué nivel De acabado estoy Si me acabo de comprar el GTA V Para PS5? Bueno No No sé Está bien Buena compra Habría que ahorrar para el GTA VI Que creo que va a costar Un pellizco Un pellizco grande Importante Pero Bien Buena inversión Eso, eh A ver Estoy haciendo aquí un porco Un poquito Un poquito extraño Si te hace feliz Eso Mira yo con mi juego Me he suicidado Hasta en un juego de gatos Me he suicidado No Si te hace feliz Menos mal que no me puedo morir Está bastante frío Me puedo llevar el pepino Me lo llevo Vamos a hacer parkour Con un pepino Para arriba Venga Volvemos rápido Tiquití Tiquití Casi me caigo Qué juego más raro ¿Cómo que raro? El mejor juego del mundo Goti Ahí había otro sombrero Sí, sí Por eso voy Voy Ya era Que me he resbalado Como buen gato Como Rocky Como Rocky Rocky Mi perro Con Es un bicho martes Bueno, es el cruzado Y Y coge pepino O botellas Cosas Cosas que son más grandes que es Y es más gracioso Ahora para acá Y ahora Llegaré Llevo Llevo Lucía ¿Qué? ¿Qué peli nos vamos a ver Al final? Tienes que ver el juego Ah Es que era el Widagán Sí lo he visto Una ardilla Que va con una pistola ¿Salió gratis? ¿Goti of the year del año? Eh Porfa Qué maravilla Little Kitty Y Bicini Mi Gotti Al final de año Tengo ganas de hacer Eh Una Tierly Con todos los juegos Que no hemos jugado Y así hacemos un buen Un buen recordatorio ¿Rollo yo jugar? Pues ahí Tengo unas ganas Una de Pokémon Como entrenar a tu dragón ¿Y eso que te ha dado? ¿Vienes tú mejor? Eh No sé Vais a ver El desdentado Como que el desdentado Tengo ganas de dibujito Uy Uy, uy, uy Este es mi sombrero De malote Jejeje Sombrero diablillo Nada Seguimos con la línea Del puche Ya tengo mi outfit De macarra Robo móviles Robo Donut Ya está Tengo todo el Start of Spade Nos vamos Algo 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 más Que haya por aquí Algo brillante Por el otro lado Había una zona Hay zonas, ¿no? En general En todos los lados Esta es la zona Mira, mira, mira Mira, mira Lo que estoy viendo aquí No me puedo matar, ¿no? Te imaginas En un juego de gatos Nada No, no lo pueden hacer así Allí estoy viendo Otro objeto brillante No Que me quería solo Saltar un poquillo, hombre ¿Cómo hago parkour ahora? A ver, mira Me tengo que subir al toldo Aquí ¿Me puedo subir aquí? Sí Aquí Ahí Ahí Vale, vale Se puede llegar Se puede llegar El chico, ¿verdad? El proto lo dicen así ¿Sí? Yo no sé Yo es que nunca me la he visto tampoco ¿Cómo subo? Más para allá Nada, no llego En verdad, ¿eh? No me jodas Que voy a tener Que volver a hacer parkour No, el agua Encima tú eres un perro, ¿eh? Alcalde Es que por eso lo han llamado alcalde, ¿eh? Porque a broma Parece un juego cute Que no sé qué Y meten cizaña, ¿eh? Un alcalde Un gato Que promete Promete Si hace estas cosas Pero luego lo cumple Y no hace nada No hace nada Es una pullita el estado, ¿eh? A ver, me subo aquí Qué rosa, ¿eh? Molaría Gato Gato Gato, por favor No A ver, gato Nos tenemos que llevar bien Sube Por aquí no puedes Cáete al agua Se va a caer el agua No A ver Me está complicando el parkour Gato, ¿no? A No, no Para arriba, para arriba Ahí No Para arriba Para arriba, para arriba, hombre Ahí va Ahora Salud Jesús, este contigo Ahí Cogemos esto Trece Curioso Salto ¿Por qué no salto más? Espérate Ahora Ahora Nos alejamos Así un poquillo ¿Por qué no puedo saltar Para arriba? No, no, no Aquí me caigo Uy Yo creo que ese salto Para arriba Llego A ver, por aquí También hay un brillito Así que vamos a seguir Por aquí Y ahora Descubrimos Cómo subimos Para arriba Ahí hay otra pelota Para jugar Es verdad La he visto Pero no lo he procesado Pensaba que era la misma Tiene que haber otra portería Hay que marcar Otro gol Vale Lo cogemos Bien Necesitamos 25 Poca broma Poca broma Yo me vi las tres La primera y la tercera Top La segunda Regular Ne El Stray ¿Qué tiene? ¿Del ese? Es Little Kitty Big City Por ahí tiene que estar El calamar Digo así El camaleón Es un indie Gatitos Porque me apetece A ver cómo Subimos Para acá Yo creo que Se tiene que poder ¿No? ¿Por qué no sube? ¿Sube hombre? ¿O mujer? Yo no me meto Con tu Género Nada No se puede ¿Pero qué tengo que hacer Otra vez El parkour De arriba? Meh ¿Por qué no me dan El poder De trepar Vaya Es lo que mola Mira Es que ahí Me puedo subir Pero yo de Yo Yo puedo subirme Bajar Yo qué sé Va, va, a ver Voy a ver Lo de la pelota De fútbol Vamos a tirar de esto A lo mejor aquí hay algo Vale, bien Una chapita más 15 Nos quedan 10 Una pelota Es que la pelota ¿Dónde puede ir? No veo la portería No veo la portería Por aquí no se puede pasar Hay agua Pero agua con otra textura ¿No? Esto es agua más profunda Entiendo No hay portería Para esta pelota Ah, mírala Ah, mírala Mírala Y cómo llevo la pelota Es un gato Parece un lince Con esa orejita No puedo colar la pelota ¿No la puedo yo? ¿No la puedo colar aquí dentro? Nada, no cabe Uy, cómo A ver, vamos a llevárnoslo A ver Vamos a llevárnoslo entonces Dale Vale Yo puedo Tiki, tiki No, no, no Se me va a meter el agua ¡No! ¿Y ahora qué hago? Se me ha quedado ahí Ya está No puedo hacer esto Paso Tendrían que Yo qué sé ¡Ay! Grande Grande, señor Grande Grande Gracias Jesús, señora ¿Qué era usted alérgica o qué? ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Qué grande la gente! Ve Hay gente que es agradable Y que no va con el móvil todo el rato A ver Tú no puedes andar con el móvil Te caes ¿Qué me quieres pegar, señora? ¡No! ¡Serás estúpida! ¡Sácamela de ahí! ¿Cómo no es tan estúpida? ¡Sácamela! ¡Ah! ¡Ah! ¿Más te valía? No, espérate que viene el otro Y me va a decir ¡Nadie toque mi pelota! ¡No! ¡No! ¡Hola, Luga! ¡Qué hago en vuestra raza humana, eh! ¡No! ¡Sácamela! ¡Para allá! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Que nadie le dé! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No! ¡Para al lado! ¡Para al lado! ¡Ahí! ¡Para al lado! ¿Vale? ¿Vale? Le da con la zurda Le da con la diestra La diestra se le da regular ¡Eso pira la mala! Se acerca a la portería Entra en zona de peligro ¡Recatea! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Le da con la diestra ¡Vemos que se le da regular! ¡Se hace un autocentro! La salva En la línea de córner Y hace ¡Se le ha complicado Estar el portero en medio! ¡No! ¡No! ¡Es que así que se le escapa! ¡La vuelve autocentrada! ¡Le mete! ¡Gol! ¡Uf! ¡Grande a V! ¡Gracias! ¡Es bueno! Habla con Rafita ¿Cómo? Chao, nunca use TikTok Desde la PC Es diferente el uso Hombre, es diferente Es diferente ¡Hola Poseidón! Gracias por lo me gusta ¡Giaran! Muchas gracias a todos Ahora me he rayado Con todo el portal Me acabo de acordar ¡Casi me caga! ¡Ah! Vale, habla con Raf Y mi agencia no me contesta Intentaré hacer Con el TikTok libre A ver si me cuenta Si lo directo Porque vaya ¿O qué te vas a hacer? ¿Un directo de mi cara? ¿O qué? ¿Para desbloquear los portales? Una cara conocida De Dermovic De Dermovic Solo he hecho uno El IRL ese Una cara conocida ¿Has venido a ver a los pájaros? Nunca los había visto Tan de cerca No, sino un cristal De por medio Ah, un gato casero Eso lo explica todo ¿Puedo acercarme Más a ellos? Sí, claro De hecho Puedo hasta cogerlos Voy a poder coger un gato O sea Un pájaro Un cogerme un gato No Seguro que estoy captra Captrao No sé qué es El truco El truco está en acercarte Sigilosamente Sin espantarlo Después ¿Qué es? ¿Man? ¿Manu? 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 ¿Qué es eso? Que de repente he visto Un movimiento en la pantalla Me hice captura ¿Qué se ha hecho? ¿Qué es eso? Manu, qué guapo Contigo descubrimos Una cantidad de animaciones Una de regalos ¿Cómo se llama? ¿Qué era una lluvia? ¿Qué era eso? ¿Qué pasó? Que me han mandado un meteorito Daiki ¿Qué era eso? Lo estoy buscando ¡Qué chulo! Medusa ¡Era medusa! Que no me ha dado tiempo A mí a verlo ¡He flipado! ¡Manu! ¡Muchas gracias! Medusa neones Medusa cyberpunk ¡Qué guapo! Nadie Estaba intentando Buscar aquí la imagen No la encuentro ¡Muchas gracias! ¡Manu! Eh... Me he perdido Hasta en el juego Eh... Muchas gracias Es que me he quedado Me he quedado en shock Eh... Voy a beber agua De los nervios El sueldo entero ¡Muchas gracias! Me parece un disco rayado Después... Te prepara y... Ah, estamos aprendiendo A cazar un pájaro Esta balanza ¡Me ha asustado! Es lo que tiene a balanzarse Peque Pero están bastante atentos Lo suficiente como para Esquivar a un gatito Dicho esto Supongo que siempre Queda la propuesta Del pan ¡Le he hecho pan Y los cazos! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Vamos a cazar Roberto! ¿Qué tal la comida? Dicho esto Supongo que siempre El pan La propuesta del pan La propuesta del pan Funciona así Uno Consigue el pan Dos Usa el pan como cebo Para los pájaros Tres Esta balanza Vale, vale Ah, vale, entendido Pan más pájaro Igual a presa Ahí va No vas a tener Ni que encontrar Tuerca de esas Estaba muy buena La comida Gracias ¿Qué ha comido? Mira esto Mano, mano Mano Lo peor que no me dice A mí Que lo mire Es a Lucía Comí pollo Y carnita La francha Ay, ay Roberto Se nota que era mafioso Come Como mafioso Pero esto Tiene un poco De pan Para prestar Mano 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 Le robó la tarjeta A los papás Otro mafioso Soito Mafioso Es que no sé Ni cómo reaccionar Mano Y manda un joven Así Mano 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 Yo qué hago Dale Solo déjame coger Un avión Muchas gracias Vamos a volver A beber agua Me voy a empezar A traer una tila A los directos Coño 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 Mano Te van a robar A Lucía No, si Yo mientras flipo Con lo de Mano Lucía ya va a coger Un avión Para cenar Mano Que la niña No está para microinfar Es que a mí A mí O sea Que no sé Me pongo muy nerviosa Quiero que sentáis La gratitud Que siento Y no No sé cómo Expresarlo O sea Muchas gracias Es que No sé Orgía Oy, oy, oy Pero esto Tiene un poco de pan Para prestarme Ay no El pan es cosa de humanos No de gato Lo llevan en los bolsillos En los maletines Incluso agarrado con las manos Ah, un sándwich Un sándwich ¿Qué hizo Mano? Eh, nada Se deja el sueldo Pero una barbaridad Nunca he visto esas animaciones Lo invito a todos A cenar a mi casa Vamos todos Sí, hombre Roberto es mafioso Tiene una casa grande Ahí comemos Toc Cenas de estas De familia de mafia Lo veo, lo veo Lo llevan Sí Eso significa que es suyo Temporalmente Pero puede ser tuyo Si domina el arte Del tropiezo Vale, vale Eso sí Eh, el arte Del qué Solo Tienes que colarte Entre sus pies Cuando vayan caminando Cuando se tropiecen Solteran el pan De mafia Ah, vale Ya estoy acostumbrado Vamos Hombre, Gerald Tú italiano Tú también Podrías ser Mafioso En cubierta Antes de hecho Vosotros no habéis vivido En esa época Pero antes Tenía de ¿Otra animación? ¿Qué es eso? Manu Manu Tienes que tener Para comer ¿Vale? O sea Te lo agradezco un montón Pero tienes que tener Para comer Eso es lo primero Un pitola Decir en qué trabajáis Para meterme Muchas gracias Manu Es que ya no sé Qué decirte Es que parece un disco Rallado Eso es como Yohuan Muy guapo Muchas gracias Eh ¿Qué estaba diciendo? Que vosotros Creo que no lo No, no lo habéis vivido Pero yo al principio Tenía en mi canal Cada vez que alguien Se unía era Bienvenido a la mafia Debería volver Y antes se llamaba Mi servidor de discos La mafia O no La cosa nostra Se llamaba ¿Debería volver? Soy un mafioso Tío Cuidado Manu No te vayas a bloquear La tarjeta Igual a mí Pero Roberto ¿Qué pasó? Story time Ey No digas eso Pequeña Eres perfecta ¿Qué ha pasado? Lucía ¿Qué has dicho? La cosa Llevamos aquí Media hora Hablando con el catete Te venía a donar Y te banearon Vea si es que TikTok Me tiene hecho Echado un mal de ojo La cosa acto Ah vale La cosa acto Debería sí Volvemos a la mafia Es que parece Soy mafioso ¿Sos tos? ¿Puedo volverlo a poner? La cosa nuestra Lo tengo Por lo del Manu 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 ¿Qué has mandado? Manu ¿Qué eres? ¿Es un espejo? ¡Gerald! ¡Gerald! ¡Dos gatos! Se nos está yendo De las manos Se nos está yendo De las manos Los gatitos ¡Qué chulos! ¿Y lo de Manu ¿Qué era? Es que metiste Diez mil monedas Y te bloquearon La tarjeta Diez mil monedas ¿Cuánto es Roberto? Quería ver los Michi ¡Joé! Pues muchas gracias Gerard Estoy buscando El de Manu Que no sé Que era O como un espejo O algo Ah mira Aquí está Beso con espagueti El de los gatos ¡Ah! La medusa No encuentro ¿Qué era? ¿Diez mil euros? Nada Diez mil O sí No lo sé Tengo capturas de todo ¡Tienes! Luego me das pasos Por favor O sea Voy a poner De estos Un carrusel De estos de fondo Para que quede aquí Para la historia Y para Yo qué sé Siento que así Os lo agradezco más El de Manu Ah esto Un espejo Con flores Manu grande Muchas gracias Y Gerard No y en general Todos Cada cosa Que me donáis Sabéis que lo agradezco Un montón Pero esto Es que me está Me está Me está dando Un ataque cardia Manu se rompió El seta Yo es que ya No sé Qué deciros Gracias Gracias con mayúsculas Manu será un jeque árabe Gracias por el Estoy hecho Ahora caza pájaros Atrapa un pájaro Un jeque argentino ¿No eras de Murcia? O me lo he inventado No Para mí que eras de Murcia Me ha engañado Pájaro Cazamos pájaro Soy de argentino Pero vivo en Murcia Soy de argentina Pero vivo en Murcia ¿Veis? Que bien me he acordado ¿Y con esto No le gustan los pájaros? Pan Cuchi Cuchi argentino Y Murcia ¿Qué cosa? Me sudan hasta las manos Y a mí nunca me sudan las manos Un pan ¿Por qué no puedo tirar A los de los panes? La emoción Es que no Nunca me sudan las manos ¿Por qué no puedo tirar A la gente con panes? Antes también lo he intentado Que no puedo Eso no es un pan Sí, pero es que Antes también me acuerdo Que he intentado Tirar uno Con un bocadillo Y no puedo Tienen que vender Pan blanco Estamos siendo racistas Con el pan también De Murcia Como al Piazza De Murcia Murcia Para que luego Digamos que no existe Mira Me da miedo El gato te explicó Cómo Pero me ha dicho Ah, con Ah, vale Sí, es verdad Pensaba que me había dicho Con estos dos Acabas de alcanzar El puesto número Qué estafa ¿Qué ha pasado? Ya está creciendo Silvia O por vosotros Que sois Todos Que sois Todos Que sois Que sois Que mafiosos Yo qué sé Puesto número 99 Hemos salido Tantas monedas Sin animación Sí ha salido animación Manu Sí ha salido Sí me he quedado Flipando Mirándola Ahí salió Chocándose Sí, sí, sí Ah, sí se tira A ver, con esto Manu, gracias Gracias Es que soy un disco rayado Te voy a mandar un audio Con gracias 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 Y a Gerald también Grande Lucía Por ese arcoiris Muchas gracias ¿Veis? Es que ¿Qué más se puede decir? Que a la baila Dice A Manu ¿Cómo? ¿Qué más se puede decir? Digo gracias Que no hay otra palabra ¿Qué haces ahí? El perro Tendrían que existir Más palabras Para agradecer Me quiero unir A la fiesta Bueno, Roberto Cuando te desvane Si es que hoy Ha sido una cantidad Esajera Hoy tendríamos Que haber hecho una batalla Le he ganado a todo el mundo Yo es que no sé Cómo se meten La gente En las batallas Claro No tengo agencia Pasa de mí Me falta una semana Está Manu Poniendo cosas de Sí, sí Manu Manu Por favor Déjate para comer Ya, de verdad Déjate para comer Que me siento mal Me he rebalado De los nervios Manu seguro Factura con cripto Con cripto Bro, Manu Yo feliz Con el arcoiris De uno Y yo Que te lo agradezco También Cómo se consigue Una agencia de TikTok Pues a mí me contactaron Y dije Venga, pa'lante Y ahora estoy Con ellos hasta 2028 Y antes yo tenía Una persona Que estaba conmigo Y me contestaba Por rapidillo De repente Esa persona Yo no sé qué ha pasado Y ahora me tienen Abandonadísima Que es que no Por ejemplo De los portales Los de los portales No me No dejan Porque estamos Bugueados Porque está bugueado Porque yo Me pide que haga directos De dos horas Anda que no he hecho Yo directos De dos horas Y Y no va No va Tengo que hablar Luego con la agencia Pero es que me contestan Cada cinco días Así que a ver Por ahora Lo de la agencia Regula Veinticuatro Veinticuatro ¡Está viejo! ¡Hala! Cuatro más que yo ¿Y tú cuánto, Roberto? Yo ando con diecinueve Un añito menos que yo Pero a veces tienes que pagar tú No, 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 no No se paga nada No se paga Hombre, ya me jodería Estás pagando Y encima que 2028 Sí, Mauricio Y encima que no me No me contesten Por aquí había algo dentro El perro no me va a pegar ¿Qué le pasa? Te ayudo Pero no, papi Mira Hay una alcantarilla Muy guapa Pero no le digan A los polis Como que viejo Yo también tengo veinticuatro ¿Sí? Dios, Jera Me acabo de enterar Llevas tanto aquí Oh, sí lo sabía Y se me ha olvidado Puede ser Nos vamos a meter en esta caja Un momento Ahora te ayudo Sí, que pues me siento Que tengo diecinueve Ah, vale Claro, mafioso Joder, Roberto Diecinueve O sea, mafioso con diecinueve Como yo Es verdad Soy de la misma edad Yo es que, Lucía Te tengo como Somos los más chicos Gente más pequeña Entra en este, chas Ahora soy los más chicos No hay nadie más Ya Casi Que intenta Un poquito más Ajá Ya está Tengo que irse Me he metido Me he metido la cabeza En el culo Y yo el más viejo ¿Cuántos poseidón? Es que ingeniero nuclear Da muy bien, eh Pues si todavía No puede serlo En todo caso Estaría estudiándolo, eh Roberto Ups ¿Va todo bien? Y va todo bien Hasta hace nada Como entraba así O pan comido Pensaba que salía Y iba a ser igual de falta 34 Pues sí Bueno, Cedillo Creo que Bueno, no, no Creo que era La persona más mayor Estoy intentando recordar Bueno, Jodu No sé cuántos años tiene Pero no está ahora mismo Y yo voy a estudiar Medicina nuclear Y yo Bueno, y yo una ingeniería Estamos Somos como una fusión Y la bizcochuela ¿Qué edad tienen? Te lo he dicho Ahí, 19 Y narcolancha Ni hablar Y me pagan por eso Yo tengo 28 Sí Es que narcolondita Ya me aburrió Ah 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 Qué bien Todos mafiosos o narcos No sé También lo puedo llamar El cartel Al Discord El cartel Voy a probar Una cosita No, no sale Pobre gato Y con el perro Ya, ya Eh Sí, necesito ayuda Por favor Si yo empujo desde aquí ¿Podrías tirar de mí? Venga Rescata Ah, no Que no Un perro Es un mapache Esto se llama mapache, ¿no? Por el otro lado Hemos podido sacarlo Tengo los dientes fuertes El cartel En andaluz El cartel Con poca broma, ¿eh? Pero claro Bienvenido Aunque antes era bienvenido a la mafia ¿Qué? Bienvenido a narcolancha Gracias No hay de qué ¿Qué hacía ahí? Estaba buscando Blumas para mi nuevo invento Nada, nueva cosa que desbloqueamos Eh Cuando me encontré algo brillante en la tubería Sumí que era la edición coleccionista Del famoso medallón conmemorativo GQ invertido Así que Allá que fui ¿Lo que de qué? La edición coleccionista del famoso No sé por qué lo he visto Lo he vuelto a dar Olit Hola, webtruck Trabajamos juntos Oye En verdad, si ya es Tú también te ibas a meter En En algo Algo de nuclear ¿Verdad? Ya era O laboratorio Vale Me he quedado Buea Mapuche Supper no robe Swipe Ah, Swipe no robe Swipe no robe Ay, dora, dora Bienvenute a la familia ¿Así se escribe? ¿Podemos ponerlo así? ¿Para qué quería el medallón GQ importado ese? Y son una mafia Ah, la familia Che, esto como se llama el juego Y se lo encuentro en Steam No te he contestado ya a ti O le he contestado a alguien Una ragazza Una ragazza Un bambini Eh, se llama Little Kitty Big City Y sí Está en Steam Lo pone en la encuesta A mí no Es que no me sale la encuesta Lucía No sé si se ha ido O tal ¿Swiper no era zorro? A ojo en Argentina Dora la exploradora Aquí es Swipe no robe Swipe no robe ¿Cómo le pusieron a la gata? A esta al final Yo creo que nada Little Kitty ¿Qué más? Little Kitty Big City Pequeño gato Gran ciudad Eh Ya ¿Cómo que ya? ¿No era así? Big City Ahí, ahí Ayer vi una TNT Roberto Eh Los medallones esos Son los que tenían Un error de estampado invertido Que hacía que GQ Pareciera un monstruo marino Muy raro Expuesto a radiación nuclear En lugar de un GQ grande Expuesto a radiación nuclear Vale, no es una fortuna Resultó ser un objeto brillante normal Y encima me quedé atascada ¡Dámela! Ah, era una señora Mapache Encantada Yo no sé cómo me llaman Se estaba tirando a la piscina Una TNT Se estaba tirando a la piscina De la piscina TNT no es lo mismo O sea, no es lo que yo estoy entendiendo ¿Verdad? Que es una TNT Vamos con esa octava Grande Gerald Muchas gracias ¿Lo quieres? Sí Toma Asignada a cambio Grande ¿Por qué me mira así? ¿Han dicho que era inventora? Ah, ella Ella sí Sí, bueno, más o menos Más bien Soy ingeniera mágica Otra ingeniera Estoy ingeniero Vamos a TNT aquí Se detonaron Eso digo yo Me estoy confundiendo No son explosivos Eso digo yo Otra vez Westbrook Solo eres tú El único que se queja Le ha ayudado Así que Ahora me tiene que ayudar ella ¿Eh? Mitad bruja Mitad inventora Mitad científica Tres mitades Eh... Buena ingeniera, ¿eh? Esta se ha sacado de ingeniería Y donde yo me sé Una de ellas Viva en la dimensión mágica Puede... Bueno Puedo Hacer ecuaciones cuadráticas En su... En mi cabeza En verdad Eso último Ha sido bastante grosero Está claro Que soy un tanuki No un mapache No contabais Con mi astucia De lucia bizcocho ¿Eh? Que un mapache Hoy también es bien humorístico ¿Eh, Lucas? Yo quiero que me detone La U ¿En qué sentido? La TNT Se estaba tirando De la piscina Y sacó todo el agua Aquí hay algo Que no estamos entendiendo ¿Eh? Grande, Klaus Por el... Folo, muchas gracias Qué rico, Klaus Que un mapache Es una especie de oso Zorro pequeño En una cola larga Con raya Al parecer Algunas personas Piensan Que son iguales Que los tanuki Pero no veo En qué Un chiste de gorda Seguro ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué estás... ¿Qué estás liando? Yo te detono, Klaus Yo no sé Si soy muy inocente Si soy muy rubia Pero yo no me estoy enterando De nada ¿En qué estás trabajando ahora? Ah Es todo muy emocionante De hecho No me entero de nada Pero bailamos Ah, es todo muy emocionante De hecho Por eso necesito Un momento ¿Te huele a pluma? ¿Pero a qué huele una pluma? Creo que estás sufriendo una violencia Creo que estás... Llevas pluma encima Lo sé Aunque a saber dónde las llevas ¿Qué dices? Tengo pelo Me pasaba para esto Me marcho ¿Cómo? ¿Jorge? ¿Para decir hola? ¿Hola? ¿Cómo estás? Bueno, no Se te va Adiós Se suscribió ¿Pero por qué no me salen las notificaciones? ¡Jorge! ¡Grande! ¿Por qué no me salen? ¿Por qué? Voy a tener que volver a configurar algo Gracias, Jorge Muchas gracias Hermacho Hermacho Qué grande el Jorge El chat está turbio ya Está entre turbio y mafioso Bueno, turbio, sí Bueno, me voy Y se va Bueno, Jorge Muchas gracias Ten buena noche Buen Buen Buena noche Desde aquí O sea, de España Buena vida Jorge Gracias Estamos creciendo Somos famosos Estoy flipando hoy Me gusta que lo Lo digáis en plural Somos Somos una familia Gracias Por el fueguito Es que estaba bien Estaba intentándole El fuego Fuegoso Suponía Y por la pulsera Muchas gracias De España Para el mundo Andalucía Para el mundo Ya nos vemos luego Que he salido Pásalo bien, Jorge Chapa Está robado Manu Lo siento Hay que Mandarla de uno en uno Silvia ayuda, aquí hay varios que me quieren detonar Todos son re atrevidos ¿Pero qué es eso? ¿De qué estáis hablando? ¿Quién quiere que lo detone? Es que salí porque quería pasarme para esto Muchas gracias Jorge, de verdad, muchísimas gracias Ah, vaya Nada, Manu Hay que mandarla de uno en uno El Pedro Pedro creo que sí va Si lo manda seguido Las rosas, no sé por qué Che, ¿as tuviste el vídeo del funcionario que dice Somos el primer país de Chile? No Sí, claro, que me paso luego Bueno, luego yo creo que me iré, Jorge Pero muchas gracias Y era de Chile Yo detonarme a mí me ofrezco como tributo Es que el otro dinosaurio es el de los objetivos Ah, pongo, pongo el otro Sí, esto lo he puesto porque no he entendido qué campaña tiene Esto lo de TikTok Bueno, ya en el próximo directo Jorge, espero verte, sí Muchas gracias, de verdad Eh, hoy estoy en shock Seguimos, ¿no? Un poquillo más Y ya, pues, nada Ah, vaya Ah, vaya El cerebro tonto El juego Little Kitty Big City Pequeño gato, gran ciudad Y soy un gato Tengo que volver a mi casa Ya se quiere ir a vivir Yo no Yo no, yo no Yo es que estoy como De tanto, tanto Me siento como droga Eh, gracias Ay, no has dado Por el GG Muchas gracias Somos mapaches Little Kitty Big City Ay, grande, Lucas Muchas gracias Eh, gracias por lo me gusta A todos Eh Vamos con esos tap-taps Porque no se vaya Maleru Pony A ver Eh, necesito tres Para un proyecto muy chulo En el que planeo Estar espacio-tiempo Ah Ah Aquí cada vez Me sorprende más Sí, sí Está colorada El sexo de felicidad Y sorpresa Sí, sí Es que no No sé cómo comportarme Ah, ya Es como GTA Y te roban los carros Y araña a todo el mundo Regula Ah Roba Donut Y Móviles Móviles roba Buen Buen simulador De De Almería Digo yo ¿Eres furra? No En el juego Supongo que sí Si juego Este juego Soy furra ya No, por Dios No Eh Sí Vale Tres plumas Gracias a vos De verdad Es que gracias Es que no No sé ya Otaku Otaku sí soy un rato La verdad Eso no lo voy a negar Triste No ¿Te gustan furras o qué? ¿Estremas furras? No Yo no A ver Eh Tienes parecido a Nami 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 No 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 conozco a Nami Creo Eh Nami No Al final te dieron el adapto Sí, Manu Hoy estoy con la buena Esto a la vieja No lo podría ir No te baña entonces No, sí Moderadamente Nami de One Piece Ah ¿Por? Vale Digo Nami A lo mejor una stream Yo qué sé Es que ya Me Dame un pan ¿Me quiere abrazar? Ay Que este sí me toca Fue la bacalao Eso Yumi Y yo soy un gato No sé si estoy mal pensando ¿O qué? Si el hombre araña La mujer racuña Puede ser Si mal piensa O sea, es lo que yo creo Eh Te va un poco a tomar por culo Claudio Si no es lo que yo creo Mi disculpa Yo tampoco entendí ¿Lo baneamos? No me baneé Eh Pues No sé Es que Es otra cosa A ver Explícanoslo Explícanoslo El mensaje A ver Claudio Explícanoslo Vamos a darte una oportunidad A ver qué noticia Así sin querer Estoy buscando un pan Lo siento amigo Silvi ¿Qué tal? Hola Dark ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por el bit Bien Lo estoy gozando Con el juego este de Bueno Ya que más da Adiós entonces Bueno Pues entonces Lo vamos a bloquear Para que no vuelva Le hemos dado la oportunidad De explicarse No se No lo ha hecho Pues ya está Baneado Vale Bueno Ahora sí Se ha explicado Pero ya lo hemos baneado No había pescado En ningún lado Eso se lo he sacado Directo al baneo Sí, sí Todos hemos pensado Lo mismo Lo atraparé Como intelaraña Qué rica chula Claro Pero es que No había pescado Es que No Haz tu bolso del pan Que buscas A ver Adentro y ya banea Alguien increíble Es que Dark ¿Tú qué piensas Si te dicen Primero he dicho Lo de otaku ¿No? Y luego he dicho Que me he dicho Moderadamente En broma Y luego me ha contestado Eso huele a bacalao Yumi Y yo soy el gato ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos? Ay A Clau no Gerald Creo que te he equivocado Clau no Ay pobrecito Gerald Clau creo que no es Es Claudios Clau sí era majo Creo Clau Clau Creo que no ha dicho nada O lo ha bloqueado Por otra cosa Creo que Creo que está equivocado Me acabo de dar cuenta Como está más roja Que nunca Pues es que Entre los baneos Y esto Que no sé Se me está subiendo La sangre O sea Eso me ha dado asco Por eso no me pongo Colora Pero Nada por lo de los regalos En general Y el apoyo Y esas cosas Yo es que no estoy acostumbrada a tantas cosas Entonces No me cuesta Nada baneado de por vida No se merece ver este trim Que todos hemos pensado lo mismo Que todos hemos pensado lo mismo Listo Solucionado Perdón mi error Nada nada Si es que se parece el nombre Nada pues Le pediré más perdón cuando vuelva Hablo del bacalao El Claudio Que incómodo Muy incómodo Bueno Seguimos Son las 9 y 9 Bueno vamos a seguir un ratillo Ya está Nada El Claudio El Claudio se ha ido Para su casa Rapidito Me alegra No haber sido la única Que haya mal pensado Digo Normalmente No pillo las cosas Pero esto Ahí hay Brilli brilli Atrás Atrás Por ahí Ahora vamos Un momento Es que me he empeñado En subirme En la furgoneta Esa A ver un momento Si podemos Ahí Me subo Bueno Espérate Por aquí tiene que haber Si vale Aquí antes Desde fuera Hemos visto cositas Te vienen cositas Y ahora Desde aquí Nos subimos al gorrito Vale vale Bien Habíamos baneado Dos personas Cada vez Creo que es el record ¿No? Lo máximo Dos personas En un directo Como máximo Me dará suerte Vamos a ponerlo Ay 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 Esto parece una gorra ¿Podremos llegar a gorra? Y esto la gente Se lo ha pasado en un directo Luego estoy yo Pues Porque ya sabes Cómo voy Asturagatza Asturagatza Me encanta Lulubisco Asturagatza Ala Es que mezcla Mis diez Alucas Eso es Que adorable Está monísimo Me encanta este juego Lo han hecho muy Muy bien Para que sean monos Muy muy bien Aquí no No queda nada Ah la basura La basura Importante ¿Podremos conseguir las piezas Antes de irme? Vamos a ver Hay que cazar pájaros Con pan Es verdad Que se me olvida Gracias 20 No 21 22 Vale Pájaro Hay que buscar pan Y vamos a buscar Tres piezas Nada más Me quedan Entonces Hay más En el mapa De las que debería Coger ¿No? Para más cosas A lo mejor Por esa enredadera Es que luego vamos a poder Luego vamos a poder subir Recuerden estas palabras Ah Y no sé si podré ponerme Yo que sé Un traje anti agua Mira Mira, mira Aquí hay una Una cosa que brilla Se acaba de cagar la paloma Antes casi me caga encima Dar En verdad quiero que me cague Para ver si es posible No te caigas No te caigas Vale, bien ¿Y puedo subir más? No, no tengo pinta 20k antes de que se va Si ya habéis llegado Que hago un subatón Cada moneda Más 30 segundos directo ¡Oh! Entonces no me voy nunca A mano Normalmente Eso en cuanto está Yo hice un extensible Con monedita Pero no me acuerdo Cuánto lo puse Te puedes comer a las palomas Eh Ahora vamos a intentar Cazar un pájaro El dark Pero necesitamos Pan Eso es que era pan Gracias No, no Si 20.300 Soy una máquina De verdad Es que Hoy Hoy Nada No me canso De deciros gracias Es que no Métete ¿Dónde? Aquí Ahí no puedo Necesito alguien Con pan Tú lleva un sánd Este lleva un sándwich Espera Corre, corre Corre, corre ¡Vale! ¡El sándwich! ¡El sándwich! Pan Me lo llevo ¡Adiós! Vamos a echárselo a los pájaros Pero ¿Dónde lo he hecho? Esta es Ahí es Esta es buena zona de pájaros Vamos a echarla por aquí Y es zona amplia Para cazar pájaros Y ahora yo me quedo aquí Ya he llegado hasta el récord Del setup ¿En qué sentido? ¿Récord de De lo que Me han abandonado En un directo O cómo? Para el setup Tengo que Pasar Tengo que ver Cuánto Cuánto he reunido A ver ¿Vendrá algún pájaro? ¿No viene nadie? A lo mejor es mal sitio Para ponerlo Mira pajarito Pajarito Ven Mira, mira Ahí va uno Ahí va uno ¿Por qué no va a mi pan? ¿Está mal ahí? Métete en la basura Ah, en la basura Perdón ¿Está ahí mal? Hay un lugar específico A lo mejor es porque Pasa mucha gente Aquí en medio Espérate Lo vamos a poner en la esquina Qué recopaja ¡Pero si me caga! Aquí, aquí En el aparcamiento Ahí Justo donde estaba ese Ahí, ahí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué no? ¿Cómo se cogen plumas? O sea, por Luluqué Por el Ibe y Ati ¿Ahora? ¿Qué hace? Pero salta para adelante ¡No! Desde atrás Con L2 Que le pegue Debe darle a la X O algo así Claro, le doy a la X De abalanzarme ¡Le pego! Miraba la... ¡Se han comido el pan! Creo que hay que... Es con la X Ahora hay que buscar otro pan Podré cazar un pájaro Antes ¿El pan se lo han comido? Mira, aquí hay otro Fíjate Esto se consigue ahora Rápido ¡Anu, Donu! ¿Qué haces comiendo Donu? Mucho azúcar Hay que comer Sandwiches ¿Cómo se llama ese juego de gatito? Little Kitty Big City Espero que se me entienda Nadie tiene pan, ¿eh? Vamos a dar la vuelta A ver Este es el que le he tirado la rosquilla Móviles Señora Deme pan No, nada La basura ¿En qué basura? Me han dicho que me veta Lucía Ah, mira, en esta Vamos a sacar resto Vamos a por lo menos Cumplir alguna misión Me voy a ir de aquí Sin haber hecho nada A ver qué dice el gato naranja Vamos Yo creo que ya tenemos, ¿no? A ver ¡26! Hecho Vale, podemos ir a hablar Con el cuervote A ver Gatete Dime ¿Te acuerdas de los pasos? Te acercas Y después Te abalanzas Si los pájaros se espantan Prueba Acercarte a ellos sigilosamente En lugar de caminando Tú puedes, Peggy Es lo que he hecho La primera vez Pero se ha ido igualmente Necesitamos pan ¿Por qué no nos gusta la rosquilla? Es que la gente no va con pan Claro, y la zona es pequeñita Pan ¡Este! ¡Este, este! Gracias Adiós Adiós, adiós, adiós Vamos a ponerlo aquí Hay rosquilla por otro lado También comen rosquilla También entonces comen rosquilla Ahí estaban comiendo rosquilla Pensaba que solo pan Vale, vamos a dejarlo en el mismo sitio Este era buen sitio No lo sabía que comían rosquilla Como ha dicho el gato También Naranja O sea Pan Esperamos Acechamos Tin, tin, tin También transmite en YouTube Esa PC Ha de ser muy top Sí, Vladimir Ya tenemos Buen Buen ordenador Ahora estamos en todos lados En directo Venga, 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 venga Mira, lo estoy pillando de atrás ¿Eh? ¡Ese! Lo he pillado No, pero no me lo quiero comer Vale, vale Una pluma Pluma pillada Necesitamos tres Pues vamos a hacerlo tres veces ¿Vale? Desde atrás Desde atrás A lo mejor es Es la táctica Desde atrás ¿Cuánto pesa? Eh, nada Un giga y medio Creo ¿Qué pesaba? Me lo he instalado En un momento Nada, ahora tampoco ¿Por qué? Volvemos a intentarlo Silenciosamente Nada Se lo han comido Vamos a traer una rosquilla Debes calcular bien No lo sé Eh, no lo sé ¿Cuánto pesa? Vale, eso ya te lo he dicho Pues vamos a coger una rosquilla ¿No la tenemos para acá? Eh, tiquití Tiquitiquití Ah, y tengo que poner El cartel este en movimiento Y quizás bajar un poco más La cámara Te has caído tú sola, señora, eh Porque en este ordenador No lo he puesto Ahora tiene el ordenador De la NASA, ¿no? Bueno, de la NASA Sí El mío, el bueno El bueno otra vez Lo hemos recuperado A ver A ver ¿Cuánto aguanta? ¿Me han cambiado? Bueno, ahora lo cuento Bueno, espérate A ver si baja Sí, sí Sí comen rosquilla ¿Ahora? No lo sé Si ahora ¿Qué le pasó? Eh, a mi ordenador A lo mejor hay que calcular De verdad Y ya conseguiste lo del cuervo, ¿no? Lo del cuervo, sí Por eso ahora vamos Pero quería conseguir Lo de las tres plumas Eh, pues mira, Manu Bueno No No cargaba Eh Claro, primero No cargaba nada Lo llevaba a una tienda De ordenadores Y ahí vimos Que el cargador No daba potencia No daba No, no iba Me pedí uno Compatible De los mismos Voltios Wattios Voltios Esas cosas De ordenadores Eh Y con ese Cargaba, cargaba, cargaba bien Hasta que de repente Dejaba de cargar Y de hecho En un directo En el directo Está en Youtube Y resubía El directo Jugando el Faina Freddy Pizalar Que ese juego Qué ganas tenía de acabar Jugando ese juego Casi me explota el ordenador Porque dejó de cargar Por la cara Se descargaba Y así todo el rato Y el directo Empezó a ir Turbulento Vaya Lo llevé a garantía Y encima me enteré Que ese ordenador Llevaba un año antes De que yo lo comprese Encendido Porque la garantía De la marca Que es HP Llevaba un año antes Iniciar ¿Sabéis? Yo lo compré En septiembre de 2022 Pues empezó En septiembre de 2021 Y a mí nadie Nadie me avisó De nada Nadie Entonces también Me he liado A poner una hoja De reclamaciones Y una denuncia Al corte inglés Que es donde lo compré No compráis Por favor Allí Y nada Bueno Eso va a aparte Y ya en garantía Me lo recogí ayer Y la han cambiado Es que para que veáis Yo lo cuido Yo no le he hecho Nada al ordenador Le han cambiado la batería Porque tenía capacidad débil Porque claro Seguro que ha estado Ese año El año que no lo he tenido yo Funcionando Tenía capacidad débil Ya me dirás tú Con el uso que le doy yo Para que tenga capacidad débil Ya Tan pronto El cargador Que no estaba dañado Pues porque yo No lo había roto Que se había roto Y también me han hecho Una limpieza interna O sea me han reemplazado La batería El cargador Y una limpieza interna Y todo por culpa Del ordenador No es porque yo Le haya hecho nada Y ya está Eso era Y eso El It Takes Two Como ahora las dos Empezamos a estudiar Pues no vamos a poder Hacer directos Todos los días Pero intentaremos Sacar un día a la semana Para hacer directos Las dos De It Takes Two Y el Infamous Pues a ver Lucía y yo Roberto A ver Lucía y yo Como nos organizamos Para acabar el Infamous Porque Lucía tiene la Play Y yo tengo el ordenador Y la capturadora Y espero que solo Me quede un directo Ya veremos A lo mejor me quedo a dormir O algo Hacemos el directo Y ya Ya está Eso Os voy Os voy avisando Por el canal de WhatsApp Y esa cosita Vamos a intentar Es que quiero hacer Lo de las plumas Antes de irme Ya sé que son las 9 y media Y eso Pero bueno El fin de semana Puedes venir a por la Play Cuando quieras O venirte a dormir el viernes Y lo haces Por ejemplo O es O llevarme la Play O Hacerlo en tu casa Nuevo setup He hecho He hecho Directo En Almería En mi piso de Almería En Granada Cuando estuvimos en Granada En mi salón En este cuarto Y ahora falta El cuarto de Lucía No van a venir a cenar Fue a Roberto A la viviese más cerca Ahora nos cogemos Si no mañana Nos cogemos un avioncito Y nos vamos Roberto ¿Dónde eras? Que te he preguntado Y creo que no me has Llegado a contestar Yo puedo ir A cenar Con Roberto O a pasarnos el infemo Me he perdido En Granada En Granada En Granada He tenido ya Un masetá Todos pueden ir Vale Ahora Más de cerca A lo mejor Pasa Ubi Ahí Ahí Estamos cayendo encima No No Bueno Plumita 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 Vale Una más La habitación de Lucía ¿Qué cositas suceden ahí? Solo el directo de Infame Nada Nada raro Solo el directo de Infame Va a ocurrir Esa es una IP Al avanzarse No Pero así no Los que estén acá Ahí está ¿Son coordenas? O una IP ¿Es una IP? Yo es que no sé Me voy a cenar Hasta que ahora estarás Con el directo Lo pregunto Para ver si me da Para ver tu directo Nada Un ratillo más Daremos Las plumas Del mapache El cuervo Le daré con las tuercas Y a lo mejor me paso Para ver si vemos En la construcción Al camaleón Así que no lo sé Poseidón La verdad Si vamos a estar Háganse TP Se han comido El pan Mientras hablaba Vamos Vamos todos O solo el gato Se te van los pájaros Ya se maneja Me puede Lo de hablar ¿Cómo que o solo el gato? Aquí no había Una rosquilla Se lo han comido ¿Qué hace? ¿Me quería Agaricia? Soy de un país Pobre Sil Es que Para mí Que en el otro Directo Entendí que era De Venezuela Pero es que yo No sé Si me lo he inventado ¿Qué? No existe en Google Más ¿No? Ah y Lucía Y yo también Tenemos pendiente Pasarnos al Minecraft Vanilla Las dos Que ahora Le puedo Tenemos las dos Ordenados El pájaro Bueno Vamos a ponerlo aquí Que es como mi zona De caza Es que es ubicación De mafiosa Poca broma Me voy a poner otra vez A cambiarlo Del server Y la alerta Para que otra vez Sea bienvenido a la mafia ¿Te pasaste el hotline? Sí, bichum Me lo pasé El domingo pasado Creo Yo tengo muchas ganas Del Minecraft Al final No voy a buscar Bueno, no sé Ni cómo buscar Los fugues La verdad Ya vi Siempre me apareciera El para ti Ala Bichum Es que Tu para ti Sabe Sabe de la vida Y aún estaba Con el hotline Sí, tarde lo mío Tarde lo mío La verdad Pero porque Soy muy de Ver cosas Y de morir O sea, bueno En este juego Por ejemplo En este directo Me lo podría haber pasado ¿Qué? ¿Qué me pasa? Pues que lo flipo Con cada cosa Sabes que tengo 3 años Tenemos que buscar La forma de yo Poder meterme A hacer cosas Sin que estés tú En el server Creo que Se puede Se puede ¡Ostras, Gerald! ¿Que soy amigo? ¿Le metes al Minecraft? Quiero Quiero pasármelo Con Lucía Lo teníamos pensado Tenemos 3 plumas ¿Dónde está mi ingeniera? Así cuando esté triste Puedo construir Fuera de cámara Un host Es que nosotras No entendemos eso A ver como hacemos Lo del server O como Como lo vemos Plumas de paloma Bueno Plumas de pajarito Del tuite A por el tanuki Ah, tanuki Claro, tanuki Se llamaba Es verdad Digo que Vale Un server de Minecraft Con la comunidad Eso también Pero primero Me gustaría pasármelo Es que si tú Haces de la comunidad Ahí Eso se te lea Explosiones A casa Tengo esa idea Pero aparte Me gustaría pasármelo Con Lucía Porque yo No me acuerdo De Yo no sé Que han metido Nuevo en las actualizaciones Y Lucía Pues jugar No ha podido jugarlo Ella Es más de Haberlo visto mucho En qué juega En el Minecraft En PC Lo jugaremos Y ya Si me gustaría Hacer algún día Lo de Para la gente Un server Que a ver Cómo lo hago Grande Stitch Por el follow Bueno me tengo que ir yendo Nos vemos Ir yendo Me gusta esa expresión Gracias al bichón Por pasarte Muchas gracias Invitado para la próxima Haz tu roblo Es que mi roblo Me cuesta Me cuesta Me cuesta Hala que guay Trae Trae Uy ¿Dónde andarán mis modales? ¿Me das por favor? La esquirú para mí ¿Hacemos la rata? Nada Claro Conseguí tres plumas Para Tanuki Conseguido ¿Será que Yo que juego en Play Podría entrar Si hacen server Communication? Pues habría que ver Si se puede hacer Server De estos De Java Bedrock Que da igual De donde esté O no se podría No lo sé Roberto Tengo investigado De eso Porque es que Yo no sé O hablarlo Con alguien Que sepa De informática Haz tu O haz tu Haz tu Y un Assassin's Creed Probé el Syndicate Lo malo Que lo probé En teclado En teclado Los controles Son una mierda Así que Y también tuve Problem en el directo Así que Estoy como traumatizado Lo tengo que Le tengo a volver A dar una oportunidad Pero con mando ¿Cómo se llama? El Michi Blanco El mío Ese Pikachu Está que casi se cae De la cama No sé si se ve en cámara Pero está que casi se cae Pikachu Y luego está El que se ha cagado Bueno no estaba Ahí Bueno Roberto sí Mi otro gato Miguel Que se ha cagado Antes de Bueno mientras He empezado el directo Y es peludo Y se le ha enganchado Lo que viene siendo Todo el asunto En el pelo Y nada Hemos tenido que ir A rescatar A rescatar Los muebles de la casa Estoy tirando el suelo Rafa me ha chupado el pie Y he paniqué ¿Por qué Pikachu? Porque cuando era pequeño Blanco Con amarillo Con naranjita Pues cuando era pequeño Tenía los pelos así punky Y tenía como más naranja Y yo no sé A mí me recordó a Pikachu Y yo dije Pikachu Y ya está Así se ha quedado Mi padre lo llama Simón ¿Por qué? No lo sé Mil gracias Bien ¿Quieres ver un invento Que altera el espacio-tiempo? Contempla la magia De la ingeniería mágica ¡Ah! Estas alcantarillas Son especiales Son teletransportes Está chulo el portal ¿Eh? Adivina dónde lleva ¿A la alcantarilla? Ya no El resplandos ese Llamativo que gira en espiral No es vapor de cloaca Es magia Lo que significa Que es parte del Anistema ¿Del sistema? ¿Dices? No, no Es un sistema Pero para animales Como tú ¡Ah! Anistema ¿A dónde lleva? Bueno Es una demostración conceptual Así que solo lleva A ese punto de allí ¿Cuál? ¡Ah! ¿Dónde? ¿A dónde? No me he enterado Pero sirve para superar La valla Por lo que espero Que tu fascinación No cese ¡Qué chulo! Oh señor mago ¿Qué tipo de bujería es esta? Bueno Señora Es una señora Pero sirve para superar La valla ¿Vale? Entra Bueno ¡Bueno! Sí, sí ¿Pero qué? ¿Me meto o le doy a tirarse? A tirarse Y dime si ha funcionado ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este? ¡Qué maravilla! ¿Qué? ¿Cómo? Esto sí que es narco Esto sí que Sí que le han dado ¡Tachán! No me ha aparecido Me he desintegrado Es el Kani ¿El Kani? A Pikachu O sea A Miguel le gusta A Pikachu No tanto Pikachu es un drogadicto En verdad Se han fumado un porra Eh, no salgo ¿Esa es la señal? Un momento ¿Te queréis? ¿Dónde está? Ah, no sé Huele bien Pero estoy completamente a oscura ¿Te suena? Estoy en la papelera ¿Verdad? Nos han deseparecido al negro Está demasiado oscuro Que no lo vemos ¿A oscura o no? Déjame consultar El coste No haría de opiniones ¿Te queréis? ¿Te queréis? Ya le doy las tuercas Al cuervo Y nos vamos ¿O te abro aquí? No lo sé No me contestas Vale, vamos allá Pregunta 1 ¿Pues el sujeto de prueba Globo ocular es propio? ¿Sujeto de prueba? No lo había probado Eso, eso Los ojos de Pikachu ¿Qué le pasa? Oye, oye Primero mi cuestionario ¿Tiene globo ocular o no? Sí Perfecto Pregunta 2 ¿Pues el sujeto de prueba Todas las extremidades necesarias? ¿Hay extremidades innecesarias? Parece que el sujeto de prueba No está muy cooperativo ¿Y si intentas moverte? Así podremos descubrir Lo de las extremidades Estoy en la basura Vaya ¿Qué man tiró en la basura? En otro gato En la basura Yancarlo Oh ¿Dónde estoy? Barro un poquillo a regola Ah, ¿has caído en la basura? ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Por qué no lo sabía? Basura Ya decía yo que me sonaba el olor ¿Y has dicho que olía bien? Parece el anticristo Pikachu, ¿por qué? ¿Le han brillado el ojo o algo? Qué guay Esto significa que el anistema funciona Solo tendría que afinar un poco El sistema de llegada Sí, ¿eh? No vaya a ser Es que yo que sé Caigamos en un lago o algo Avísame cuando lo hagas Para meterme y volver ¿Volver? Sí, volver El viaje de regreso Vamos El que de regreso Me he quedado aquí Al final no le damos nada Al Al No le damos nada al cuervo Pikachu, demonio Ojos brillantes ¿Sí? Ah, que sí Que sí Que sí Que sí Se lo he visto en el directo Pikachu ¿Te quieres? ¿Quieres que te abra? Es que tampoco Estamos como muy desesperados Ah, tú Dime Me brillaban los ojos ¿A ti? El que de regreso La parte en la que vuelvo Al primer portal Tanuki Claro, claro Eso sería muy útil Y más ahora Que está al otro lado De una valla Inescalable Y eso Y se de cojona Mira, voy a ponerme A trabajar en tu viaje De regreso Tú explora lo que quieras Nada, que al final No Que no le damos nada al cuervo ¿Cuánto crees que tardará? Pues prefiero no comprometerme No quiero problemas luego Te hablaré cuando las mejoras Estén listas Para un ayudante Chao Pues Entonces, ¿qué? ¿No salgo de aquí? ¿En serio? ¿Será verdad? No Ah, ¿puedo ir? Vamos a buscar el camaleón Y ya está Bueno Vamos a coger esto Pues sí que Nos dan más De las que Nos pide el cuervo Así que digo yo Que habrá una tienda O algo Madre mía ¿La que has liado? ¿La que has liado? ¿Por aquí puedo ir? No ¿Sí? No No No, no, no ¿Quieres irte? Espera Te abro Busco el camaleón Y me voy Ya está Hola Hola Goku ¿Cómo estás? Nos pasamos el hotline Al final Os recuerdo Por según En qué juego Nos conocimos Más o menos En la obra Había un agujero Para ir al otro lado Pero creo que Estaba tapado Sí Así que a lo mejor Podemos quitar esa cosa Y volver Cansado Porque mi ciclo De sueño Está roto Y eso Goku Yo también estoy durmiendo regular A ver si lo recupero Ayer te vine el líder Pues ayer Nada, ayer no fui Algún día va a ser Que haya ido al líder Y me acojone Guarda Nos hemos quedado traumatizado Por el conejado Vamos a ver Si encontramos el cabaleón O algo Mira, ahí hay un perro Por ahí Nos van a cortar la zona Pero podemos subir por aquí Por aquí Estoy viendo un gorrito Tranquilo Lo he visto Lo visualizo Aquí hay un nido No Ah, vale, vale Digo No quiero tirar los huevos ¿Todavía sigue la movida esa Del mercadona paliga? ¿O ya ha bajado el boom? No, no, no Gatete, gatete No, no No hagas eso, porfi ¿Te suena? ¿Me suena a qué? ¿Te suena? Aún sigue Ah, aún sí lo del mercadona Pero lo de ¿Te suena? Sí he ido hoy No he quedado en piña Yo vi Tictor de que Como que los trabajadores Lo estaban quitando Y digo Pues si es marketing Para vosotros A lo mejor Porque no las compran Y hacen el tonto Lo tiro He roto un nido Porque la sacan Para que la gente No vaya Pues si es marketing Para ellos Pero claro A lo mejor Es que la gente Se pone tan pesada Que es que no vale la pena Puede ser ¿Qué me ha dado? Un tema pegajoso Destroza todos Los nidos de pájaros Bueno, no hay huevos No pasa nada Entonces Besos a tu Me voy a la chamba Besos a Lucia Murcia Eh Ánimo, Lucas En el trabajo Mucho ánimo Muchas gracias por estar A ver si nos vemos No, es broma Pero sí siguen ligando allí ¿Ah, sí? Lo de hotline Lo del guarda Lo del guarda Yo me he quedado traumado Por el hotline El dulce empiezo clase Yo al lunes Sombrerito Sombrerito Ay Ay, 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 ay Hola Al habla del pequeño agente peludo ¿Puedo registrarte la merienda? Ay, 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 ay Me lo quiero poner ya ¿Cómo, cómo ver? ¿Cómo? ¿Dónde está el inventario? Me he perdido Aquí Uy, 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 uy Ay, 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 ay Qué cosa más mona ¿Te dará una calabaza pa' Halloween? ¿A mí? ¿En qué sentido? Mi gato está encima mío Fue a Goku Ahora no te puede mover Si no se va a ir Y encima se va a enfadar Ahora tienes que aguantar Un gorrito de calabaza Ah, yo creo que hay Yo creo que hay A mí me suena Thanks, girls Vamos a ver Aquí teníamos que buscar el cabaleón ¿Esto qué es? Esto es agua Pero yo no llego No llego para el otro lado Con un super salto No, esto no es un super salto No se llega ¿Cuándo te veremos sin gorra? Pues a ver si hago pelo reveal Antes del verano que viene Porque vaya Hace una calor, en verdad Así Ay, me he chocado Pronto, espero Espero Hasta yo misma lo espero Soy El Michi con el casco ¿El que trabaja en la obra o algo, Lucas? Tenemos otra pieza ¿Eso qué es? Ahí en el suelo hay algo Espero que pronto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, un Alisa Alisa Cos Como una espátula Vale, Parku Encontraremos al cabaleón Una avispa No, me jodas Que también puedo hablar con Abeja Un momento Voy para allá Dame un momento La voy a coger ya Porque no sé si desaparecen Tiquití Tiquití Vaya, tenemos de sobra De sobra De sobra Va a solucionar el cuervo Vale ¿Y qué no te va el cuervo? Ah, estoy Ah, un pescado Y cuando coma el pescado Ya voy a estar Más fuerte A ver si da por lo que Me da una habilidad Yo tengo un camaleón ¿De verdad? ¿O es el lenguaje De mafioso narco, Roberto? No, no Habla, habla Me he equivocado Ay, no, no ¿Están bien? ¿Tú ves que estoy bien? Perdona, perdona Es que estoy muy cabrea No pasa nada ¿Por qué estás cabrea? He cometido un gran error Un enorme error Lol No, no De verdad ¿Cómo se llama? ¿Quieres hablar de ello? Puede ser Pero el problema no es tan grande Que con tu tamaño No creo que pueda ayudarme Para que lo entienda El problema es aún mayor Que cuando en 2021 Se prohibieron la etiqueta Sin decir nada Esto se está refiriendo A algo que pasó en 2021 De verdad No estoy cayendo ¿En qué momento Consigue una pistola O una espada? Pues no lo sé Ojalá se pudiese Pero creo que no, eh Creo que no es Ese tipo de juego La droga Mi gato está encima Mío Está muy relleno Entonces sí que Tienes complicado Lo de moverte ¿La qué? ¿De cuándo? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se supone Que voy a gestionar Una jasta red Jasta social Vienen caramelo Melos y móvil ¿Por qué usas líneas Del tren Raya Laura? ¿Te refieres a esta Jasta? Es un Es jasta Un jata 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 Hechizo Jata 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 mágico Jata 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 Cuando el michi Caiga la droga Deberían hacer Un simulador así Algo así Pero no necesitas Tantas lol Es una influence O un influence Entonces es más Jasta así Los pillados Se llaman etiquetas Por cierto Se usan para tramitar Tu cosa A otro espacio A mí me suena un poco Hechizo mágico ¿Me enseñan los espacios esos? Sin móvil Imposible Es que a mi móvil Le tengo que traer un móvil Tengo que robar un móvil Y traerlo Es que mi móvil Ha acabado Así ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Es cemento? ¿La han cagado? Se enfadó y se alejó Pero no se fue Ah, pero sigue encima Duyo Joder ¿Cómo es que me vio tanto? El móvil O sea, la oveja Patana móvil Anda, mi móvil No tiene uno de esos Pero sin esos pegotes Pues igual que el mío Lo que pasa es que se me cayó En ese evento húmedo LOL ¿Qué significa LOL? Que se cojona A una carita riéndose ¿Por qué se ríe? Pero si no te he visto reírte Estabas triste Ah, es que si digo LOL Cuando estoy triste No sabes que lo estoy O al menos Esa es la idea LOL La oveja gamer La oveja Influencer La bellío Entiendo LOL LOL Eso es Entonces ¿Estás enfadada Porque se te ha caído El móvil ese? Sí Y lo necesito Para trabajar Caramelo me va a despedir Sí o sí Como no lo arreglen LOL ¡Qué bichajos Más extraño! ¿Quién es Caramelo? Es algo así Como mi jefa Caramelo suena Nombre en clave De jefa De un burdel No sé por qué Pero eso me suena Bueno, lo sería Si me pagara Una estrella Una fenómena Una pesadilla Creo que la revista Furbe La ha nombrado Mil millonarias Más peluda de internet ¿Es un gato? LOL Estamos loleando Una pesadilla peluda Un momento Caramelo es una gata ¿Es la gata naranja? No Caramelo es La gata LOL Es esa de ahí arriba Ah, no, no Qué diva Es que es Miguel Parece Miguel Ah, la conozco La veo en el móvil Ese de mi humano Tiene una casa súper chula La mejor es Ufi El pelaje más suave Yo soy la que elija Su Ufi En la que le veina Es más Justo cuando se me cayó El móvil Estaba buscando inspiración Sin móvil No hay internet Sin internet Caramelo no tiene contenido nuevo Para sus seguidores LOL Pero eso son malísimas noticias Tenemos que hacer algo A ver Dale ¿Se me ha bugeado? Ya lo sé Voy a conseguirte un nuevo móvil ¿Podría? Hombre Creo que sí Los humanos tienen un móvil Cada uno Podemos tomar uno Prestado Adoran a Caramelo Seguro que nos ayudan Encantado Espera aquí Te voy a traer un móvil LOL Relol Gracias Voy a ver si está Se instituye el teléfono Cada vez cojo más misiones Pero uno completo No hay uno El escarabajo O sea El escarabajo El camaleón A ver Si no está por aquí abajo En verdad No voy a escalar nada más Porque me muero de hambre Ya sí Ya sí ha llegado El momento ese de directo A ver A ver Ah ¿Y esto lo podemos mover? Vamos a dejar esto libre Para el próximo directo Ahí va Muy bien Aquí Nada El camaleón Yo creo que estará por arriba En algún lado ¿Verdad? Sí No tiene pinta de que lo vayamos a encontrar Así de fácil O debajo de algo O metido en algún lado Uy Es la excavadora 100% ¿Puedo subir? Ve al cuervo y acaba Ah bueno Sí Ya puedo volver Vale Vale Nada ¿Cómo me alargáis? ¿Cómo me convencéis Para no irme? Vamos Vamos Es verdad Que ya puedo ir al cuervo Vemos que no dice el cuervo Y me voy 100% 121% Soy como un pobo ahora mismo Tengo hambre Tengo sueño Quiero ir al baño Cría que caramelo eras Tú eres como un lince ¿Eh? Ti 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 Hola Ti 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 Hola cuervo Te traigo Todo lo que necesitas Acabaste la botella de agua Esto Pero es que no quiero beber más Porque quiero ir al baño Hola Hola Waldo ¿Cómo estás? Hola soy nuevo ¿Todo esto son objetos brillantes? ¿Me va a robar más? No Me va a robar lo justo Muy bien Sí Eso es A ver que el super poder nos da ¿Cómo brillan? Son preciosos y hasta reflejan ¿Quién es el cuervito más bonito? ¿Lo reciclarás de forma responsable? Por supuesto Listo Hemos completado nuestro primer acto heroico Juntos ¿Puedo intentar reciclarlo? Ni de broma Son parte de un antiguo ritual para el cuervo Ya no sabe ni qué inventarse Bueno ¿Y mi recompensa? ¿Tu qué? Ah sí Tu recompensa ¿Dónde narices vi el pegue? No me jodas Porque todo el mundo me engaña Así que me ven cara de buena Dame un segundo Espera ¿Cuervo? ¿Me ha estafado? ¿Dónde se ha metido? No me jodas Ya está Ah no Vuelve Vuelve Para que luego diga que no hay que fiarse de los cuervos Aquí ¡Hala! Un pez Esto debería darte algo de energía para escalar No es lo suficiente para llevar a casa Pero es un comienzo Vale Ya subimos niveles ¿Pero dónde tendría que empezar a escalar? La enredadera esa Toma Necesitarás más pezas para llegar hasta lo más alto ¿Tienes más? Ahora mismo no Pero lo he visto por la ciudad Mantén los ojos bien abiertos y lo encontrarás Vale Ya hemos desbloqueado lo de encontrar pececillos Gracias No hay de qué Disfrute del pez Oh Y guarda todos los objetos brillantes que encuentres Se me acaba de ocurrir una idea Vamos a hacer una tienda Comer o recoger Comer, ¿no? Para que lo que uno ya va Mira, mira, mira Cómo me como el pez Mira, mira, mira Tiki, tiki, tiki Lo dejo en los huesos Pecaíto Este edificio pecado Te ha dado energía para escalar por la hiedra Pruébalo Pero lo de que más da energía Es que se me va a acabar Hora de la merienda Me siento mucho mejor Escalemos un poco de hiedra Oh Es que he desbloqueado con la habilidad Y lo dicen así A ver, vamos a probar Y ya Subo este muro Aquí me quedo De verdad Ah Y luego supongo Que aumentará la capacidad Digo yo, sí Ya, hasta aquí me quedo ¿Está chulo el huevo? Sí El juego, ¿no? Geralt Me gusta el juego Tiene bien Me ha encantado, ¿eh? Me lo he pasado muy bien Bueno, beban agua Eh, sea buena persona Eh, sea feliz Y guarde felices Que me hacéis vosotros a mí Y seguís siendo Y guarde guapos Tumba la casa, mami Efectivamente Tumba la casa Tumba la casa